¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que está más cerca! ¡Yo me he ido a tomar por saco! ¡Al camión! ¡Pobre water! ¡Ay, no! ¡Creo que es porreta! ¡Guau! Es que creo que es porreta, sí, sí. ¿Porreta water? ¡No, no, no! ¡No es el camión del porreta, eh! ¡Es verdad! ¡El otro es el de cocaína! ¡Es normal! ¿Vas a jugar GTA o qué? ¡Ah, pues estoy en el Tidwas! ¡Eh! ¿Qué? ¿Estás en el Tidwas? ¿Estás en el Tidwas? ¿Lo llevas tú likeante apoyo con la moto? ¡Vale! ¡Ada, más tengo que poner mal, chaval! ¿Qué haces, Uma? ¿Dónde vas? ¡Uma! ¡Ja, ja, ja! ¡Jago! ¡Que te quedes quieta, coño! ¡Cógete la moto! ¡Es que de verdad! ¡Vale! ¡Todo ready! ¡Vale! 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 ¡Una moto menos! ¡Otra moto menos! ¡No! ¡La toma por culo! ¡Listo! ¡Te he quitado enemigos! ¡Gracias! ¡Hola, Water! ¡Hola! ¡Aguita de Hugo! ¡Aguita de Hugo! ¡Sí! ¡H2O! ¡El Norcal! ¡Eh! ¡Se ha ido! ¡El Norcal! ¡No! ¡H1O! ¡Este aquí! ¡Y los patitos! ¡Hola! 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 ¡Ay no! ¡Y los patitos! ¡Y los patitos! Voy, voy, te voy dando una concha, he dicho Pues he dicho, mira el concha No te arrepiendo muy bien, no, Laika Laika detrás, guarda detrás Había llegado una multiplicación de noticias Van a cambiar el paletero por este que estuvimos jugando ayer El Halloween Finito A partir de mañana, no sé qué van a ser ¿Dónde tus amigos no pueden estar matándote todo el tiempo Y te nivelan con el mismo para que no seas una presión fácil? Sí Puto Milna Milna y todo, literalmente, ¿no? Eramos carne de cañón Es que, tío, es que Milna estaba picadísimo con Water y con Muffin Generalmente No, y con... con Litro Con Litro es súper picadísimo Laika, con dos collón Te pensaba que esto se podía atravesar No, no, Chep, voy a atravesar Es un quita miedos Ay... 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 Agua o no, eso es cosa tuya ¿Eh? Ahora hay de todo Si tienes pito de agua, eso es cosa tuya Ahora hay de todo en la tuña del centro Ya, pero yo no tengo Que sepamos No, soy... No, no, no tengo Ya te he dejado Ya te he dejado Pinto que no tengo Es como cuando entro en los streams de alguna persona Como cuando entré en la primera S No, la segunda, tercera, cuarta vez No me acuerdo En Tyria Que el señor Streaker me dice Ey, ¿qué pasa, bro? Y yo Ay, perdón No me quiero Sí, me, me, estoy yendo por ahí No, porque me has chocado Terrible Y yo no tengo Pinto Fue mi primera conversación con Shino A la izquierda Fuma Dígame usted Ay, más víxima de la... De la... De nuestra señora non grata Nuestra señora non grata ¡Uy, Aiken! ¡Hostia, Aiken! ¡AIKAN! ¡AIKAN! You didn't see anything Eh, eso fueron gafas, ¿no? Eso es pedo Eso también, ¿no? Eso es presión Eh, sí No, pero sí Perfecto, vamos a intercambiar Dale Pide la moto Ahora Dime Como una minipura Ahora Nikai ha ido Ha ido a por alegranza Y hasta que no le ha marcado No ha parado ¡Bah! Son tal para cual, así que ¡Bah! Me la pega Bueno, déjame un tiro Voy a tirar esto de la ruleza Ok A ver si te dejo Antes de coger la siguiente misión ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que le dé el turbo! Eh, dale el turbo ¡Corre, Guita! ¡Corre! ¡Evaporate y vete para ya volar! ¿Coder? Conviértate en una nube ¡Conviértate en una aguita! ¡Ja, ja, ja! ¡Que empiezo a... ¿Qué empieza a llover? ¡Ja, ja, ja! Oh my God imaginas tantos mini water no lo que pega este cabrón cuando se enfada te pega un puñetazo que te deja no caos sabes a mí muchas veces me hace un disparo en la cabeza y venga hasta luego a vivir con el de arriba y yo le digo ahí te voy sam pero y encima no se dice que va de nuevo con la tinta me tope japi waterpress no se pasa a ver el rico chica a ver 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 la visita blanca zig zag manor madre mía sabes que generalmente no estás en cámara por ejemplo las gesticulaciones no se te ven así que gesticulas cuando hablas a pero está ahí en directo está gesticulando con las manos cuando dice dale 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 bueno si donde se se debe hacer el nudo de riego que es más grande que tu cabeza como que es más grande que es tu cabeza que tu cabeza que es la taza si vale helicópteros tres helicópteros chicos vamos realmente es la definición de lo de water de cuando tenés que utilice una taza os acordáis ese desayuno que es el croissant más grande que la mesa y la taza que es como una bañera se podían bañar ahí dentro y yo podía comer eso y tomar eso y ahora no me llega más que una tacita de barbie anoche me hizo mucha gracia porque me llené con cuatro uvas no llorarías de las doce campanadas no no llego enero febrero marzo a abril me queda en abril para mí mis años son en abril mis años son después a ver en el plan de baneo en un cual no tú no tengo que no hay que ser y con la ronita se me congeló terrible a jaja pero sigue aquí en disco no sé 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 Puede mutear el Discord ahí con el logo directo, no sé quién entra y sale de las llamadas. O sea, capaz de estar yo ahí aquí solo y de repente que esté alguien y no me entero ahí en todo el directo. Creo que se puede desactivar, pero creo que sí mejor, la verdad. Sí, se puede desactivar de cuando uno se une y cuando sale. Además, eso es un botoncito. Sí, se desactiva con control, alt, suprimir. No hombre, no. Claro. Ese no hace nada, le falta alt, suprimir el control si quería algo. Más o menos lo tengo alineado todo aquí, así que se entrega. También un giro brusco, pero sí. Sí, yo también. Hay uno que tengo que desviarme un poco. Yo te estaré en el... El helicóptero lo va más rápido. Y yo todavía no he llegado a otro helicóptero. Claro, ni la Ikena. No te traes para... No, tienes que estar rápido. Eh, ¿qué? Pero tú eres chapista, arregla el helicóptero para que sea más aerodinámico. El mío va más rápido. Debo meter eso. Ah, bueno, espera, claro, ahora me doy cuenta, claro. Hoy hice piernas en el gimnasio, ahora no he llegado. ¿Y qué pasa? ¿Te ha dado las piernas? Aparte, sí, me ha aumentado el culo. ¡Chale! Eso es cierto. Pero ¿qué te he dicho? ¿No lo necesitas en trabajar? Quítatelo. ¿Cómo que no? Sobre todo ahora en el Halo, ahí para hacer el tibaj ahí. ¿El qué? ¿El culo? Sí, tibaj ahí. Lo que me gustó, me hice muchísima gracia cuando ganaste ese en el Halo, te salió un culo gordo ahí detrás, digo... ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te dicen algo sin querer o queriendo? Ah, ahí justo fue ganar ese. Sí. Mi tremenda foto. ¿Qué es Norte? ¿Cómo? Pobre Water, dice. Ah, vale. No le di. Perdón. Pobre Water, ¿no? Pobre cámara que se tuvo que hacer dos fotos. Puse la foto aquí en el FanFest, fue topi. Sí, pero tuviste que capturar las pantallas, creo que sí. Es que el halo no me deja... Bueno, me pareció que no cabían las pantallas. No cabían las pantallas. Ay, tremendo. Terrible, Laika. Oye, ¿el señor Stryke va a venir o no va a venir? No lo sé. Empiezo por aquí. Ya empieza el resbey. Eh, cuando terminéis me avisáis y cojéis el helicóptero, ¿vale? Yo voy haciendo las enteras. Vale. No sé, lo que sé es que tiene ganas sin ver a Dobby. ¿Quiere ver a Dobby? Yo quiero ver lo que fuma. Dobby es primero lo que fumas que pinto. Estás bien pendejo. 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 Retornado. Dobby es free. Puto Azurita. ¿Y es más feo? Por eso es un... Es Dobby. Ya, pero Dobby no es tan feo. O sea, es feo. Misericordia. Qué trabajo satánico. Qué trabajo satánico. Qué trabajo satánico. Es Dobby después de las películas. Dobby después de tres meses de muerto, ¿no? Sí. Estás podrido. Había otro actor caído en las drogas. Ay, señor. Qué feo bondad. Ya te digo. Water, viste ese puerco. Estoy metido. Estoy metido. No, que quiere que te ponga de traje. Hostia, ¿cómo sería Water de traje? Se puso ya una vez de traje en directo. ¿De traje en directo? No lo he visto nunca. Yo creo que sí se lo puso una vez. Pero con traje de traje americana y pantalón de pinza y eso. No sé si fuera... ¿De traje yo? Yo lo que lo he visto... Voy al... ...coso este como mierda se llama. Al aeropuerto de abajo al sur. Ok. Yo lo que lo he visto es con Halloween con el traje del Ghost. Eso sí. No, no, que me he equivocado con otra persona. Ah, vale. Que llame en el traje y llame en la hostia. Que me estaba confundiendo que... El mismo día que... ¡La torre, la torre, la torre! ¿Uma? La torre casi me da como. Ay, por qué si eso yo ya he terminado. Pues... Vente a buscarme, que no lo consigo. Ay, ay, ay. 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 Que soy bien. Que soy bien. La verdad, tengo la ropa ahí del trabajo. Cuando salgo ahí de... Eh... Para darme a conocer y eso. Tengo la ropa más o menos ahí formal, elegante ahí. Pero me falta la chaqueta. Y ahora. Aunque con su componer... Yo, yo he regalado un traje hoy. No, no, vale. El... Era un... Traje sastre de Brian. Que cuando era más jovencito. Eso que vas a ver, ¿se encuentra sombra de water ahora? Ah, 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 no, 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 no. Sube, 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 sube. Ah sí, tú, 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 tú. ¡Yo, qué era! Me lo voy a hacer, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer despacio. pero menos mal que no eran bombonas no quiero yo no quiero trabajar y no sé que yo voy a mí no porque en cuanto yo tendría que andar apretando botones en orca al fuerte lo muerdo y ese toma aguita no te he visto cabrón eso no nos unió lo que creo que se me ha cambiado la w s ad por las flechitas Ay señor jesús, por favor peli que me voy a tirar al agua porque me doy algo No, no sé si Esto es suerte peli Faltan tres entregas Ahora desconectaré el teclado Me suele pasar algunas veces Si no, aparca el agua, el agua, agüita Ño Ño, mi helicóptero es mi trabajo Ok Walter lo seguiste, cuerpo Como que hay no, estoy divertido Y encima hay luchado y todo Como que tiene los huevitos limpios Uy si Gracias de info Hombre a ver, si me lucho, a ver supongo que es el... Mucho es un máximo que lucho No lo sé Erick, parece malo Parece falso Terrible Ehm Se está parando el motor Pues córrela y que venga, esconde el reloj Yo no veo donde tienes que llevar los puntos No lo veo No lo veo Es la ciudad Bueno, llego Llego Y water, pues Yo no he sido Ese pedo ha sonado a water ¿Y cómo sabes que es mío? Porque es un pedo de agua Es un pedo de ajo ¿Es un pedo de ajo? Ok Ok Pero que asco Si, si, o sea Iba a decir una cosa, pero me ha dado mucho asco Eh... Yo también iba a decir una cosa, pero mejor me callo Eh... Uy... Son las seis... ¡Uy con! ¡Uy con! ¡Uy! ¡Lomiquero! ¿Qué hace? Yo estoy intentándole ver antes de que se caiga el mo... No, si le digo a water Yo no, Ada, yo estoy siguiéndole al icon ¿Pero no lo sigas tan de cerca? Es que no lo había, no pensé que iba, no sé, aparcar o algo, no lo sé Se me para el motor Vuelve a encender Ayy, se vuelve a parar, se vuelve a parar Enciende, 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 enciende Se ha parado Nooo Si, uno está en el Guild War Dale Eh... Bueno, faltó uno Como que está en Guild War, como que está en Guild War Si Si Yo estoy aquí, eh, hola Nancy, ¿es más aquí? He operado un material, eh Eh, Laika ya deja ese helicóptero, ya se ha echado Ya, ya se ha ido, pero te desconecto el teclado Uy Dale, me ha echado de helicóptero A mí también Ay, mira, con la culpa ¡Tu culpa! ¿Pero por qué es mi culpa? Porque sí, porque siempre es tu culpa Mira... Y me ha quitado bien Laika, es terrible ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Ahí va! Me diría que no me voy a quedar una hostia A ver, dame un segundo, que creo que tenía un documentario de más o menos como voy vestido con el trabajo A ver... Ah... El terror Ah, mira aquí ¿Pero en pelotas? No Para tener como cargas en pelotas No, 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 no Mira, voy así esto cuando voy a trabajar ahí Por lo que la camisa allí blanca Lo único Eso sí ¿Había una persona? Ah, que un camarero Camarero Camarero, cerréme Como digo, me falta la... me faltaría el chaqueta Ay, pena, bienvenido ¿Había una persona en el Trump que literalmente iba vestido como... ¿Quién era el trinken? Iba vestido como usted al principio en sus directos, Water ¿Quién? ¿Quién? No sé, una persona en la calle en el Trump vestido como Water al principio de los directos con... Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Cinco criantes Cinco criantes Cinco criantes Detrás de la escoba Los todos, mamo Pobre Water ¡Esa es mi moto! ¡Esa es mi moto! ¡No es mi moto! Esa pendeja ¿No había su moto? Voy a aprovechar a pillar esto del alijo que está aquí En el instituto este Iba en la ropa interior esta La camiseta que utilizas Madre mía como he dejado aquí La parte detrás del coche ¿Eras tu, Water? ¿Cómo? La persona que iba con la camiseta La camiseta interior Ahí en el... Sí, no sé I don't know Tenemos que ir a Madrid para el... Piso Franco Bueno Ahora se canso Y ya con eso cierro que me faltan 9 minutos Ah, que Water ir en Madrid igual No, Water ir en Asturias No, Water ir en Asturias Anda como la leche Es granjero Es granjero Es granjero Es granjero Es granjero Trabaja en... En la fábrica Es granjero Es granjero Water que te traigo una bata al sacar la leche Señores de que es buena Bien, buenas ¿Cómo les va, chicos? Hola 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 ¿Lo conoces? ¡Ay! A Snorkel no lo conoces Snorkel, este es Shin al que te hemos estado hablando Ya lo había escuchado la otra vez pero no me habían dicho más de él Así que mucho gusto, mucho gusto Ah, poder verías conocer ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí Shin al agua Jajaja Señor striker Señor striker Señor striker Para los amigos Jajaja Señor striker Ok ¿Cómo ve el directo Water? ¿Todo bien? Bueno, acabo de empezar aquí un poco tarde Porque salí un poco tarde al final, ya me tragué una ducha Y he empezado ahora un poco con GTA Ya Tenía pensado iniciar esto... Voy a hacer esto de Troy Beacon Human Pero vi que estaban estos aquí en Discord y me entré Y bueno, ahora estoy en GTA ¿Quién es? Estos Estos tienen nombre Bueno Estos Who my name Estos Yo, yo, este huevón lo mato, eh Terrible No 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 trata como objetos Ya te digo, Rodrigo Terrible Yo no soy de nadie, no soy posesión ¡Vamos que no! Tú eres mío, el punto Cago en ti Ahora, ahora la de Can se llama Rodrigo No Jajaja Jajaja Aunque si te hace ilusión llamarle Rodrigo Que te ve unas patitas por acá Por acá Por acá Bueno, Water tiene cara de llamarse Rodrigo Eh... Water es Pepito ¿Pero Pepito de crema? ¿De chocolate? ¿De qué? ¿Pepito de crema? ¿De qué? ¿Pepito de crema? ¿De qué? Eh... What? Eh... Contraseña 241081 Ican, ¿Pero qué hace? Que me quemo ¿Pero sabes qué? ¿Pero sabes? ¿Pero sabes? ¿Pero sabes? ¡Ay, que me ha quemado! ¡Ay, que me ha quemado! Eso tropieza ¿Qué? Eh... ¿Qué me ha quemado? 2410, ¿Qué? Si te has quemado tú O sea... Ay, con la que se estás liando Se está quemando tú Zorrogo 2410, ¿Qué? 81 Gracias, que no te había escuchado Ay... 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 Terrible No... La música está que arde Ah... Venga, hasta luego Un logro ¿Te salió un logro? Un logro ¿Cómo que un logro? ¿Un logro? ¿Un logro? ¿Un logro? ¿O qué es lo que te salió? No... No... ¿Un logro? ¿Un logro? ¿Cómo? Está hablando con Muffin ahora Ah, ¿1 o 3..., ¿Qué dice? Sí... Que luego te hablará en la tarde, más tarde Desafío complicado Restablece el laboratorio De metanfetamina Chicos Despedidos El desempleo está fuerte En GTA Se ha disparado mucho Voy a recoger mi alijo Y ya cierro antes de que empiece Me faltan 3 minutos Coyeye Que son los patitos Adiós snorkel No digas adiós Cabrón Nunca se despide No Iniciando los patitos Justamente hoy estuve hablando De los patitos con De cansan muertos Si Me toqué contra la montaña Y salí disparado Me toqué contra la montaña Ay, terrible Esa es la montaña La va Mahoma Eh, si no Lo que le estoy comentando A Muffin Es que si queréis Activar el juego Los patitos Para que vuestros espectadores Tengan patitos ¿Cuál es patitos? Ah, con los que pone luego Water Ajá Voy a mirar ahora Si se ha guardado aquí Los patitos ahí Supongo que sí A ver Ah, mira, si se ha guardado Lo que no sé si me falta Todavía algún patito Aquí tengo una partida Que pone 179 De 131 ¿Pero por qué grita? ¿Está gritando? Sí, está gritando No me grite ¿Por qué me grita? ¿Qué le gusta? Ya sabes que en los directos Habla un poco más fuerte Mi, mi, mi ¿No me da una cosita? Porque a lo mejor De los patitos Tienen mods Eh, mods también No, pero tienen Tienen DLCs ¿Tienes todos los DLCs? Creo que sí Lo sé No sé si habrán sacado Algunos últimamente En un noche Ah, pues sí Encontré la cajita Sí, tiene mods ¿Ah, sí? Espérate que me cargue Pues no No hay ningún otro DLC nuevo Tengo todos los patitos Ah, no, no se han encontrado Hostia Mi moto, mi moto, mi moto Mi moto, mi moto ¿Todo bien? Eh, tú sabes Cuando voy corriendo Que tengo cositas en la mano Eh, demasiado bien Vale, pues sí Y por lo que veo A Cerdito también le pasa lo mismo Sí, es que Ah, tengo estrellita El otro día también Cuando estuvimos con lo de Cayo Perico Se cayó una granada Al lado de mi coche De casualidad, ¿no? De casualidad Se me cayó una granadita No, no, pero es que Se cae a cambiar Lo típico que lo tira Disimuladamente a los pies A mí también Eso es que se cae Entonces sí Ya Por eso ya reconozco mucho el sonido Eh Eh, dinero gratis Uh, uh Ahí ten los patitos A ver Yo en el casino Que ya cierra aquí No porque quiera Sino porque me tengo que marchar Ya a trabajar Sí, sí A bajar, ¿qué es eso? Eh, ir a despedir gente ¿Te gusta más o sí? Ah, ok, ya entiendo Vale, pues eso Me han quitado patitos ¿Cómo que te han quitado patitos? Me lo han quitado Mira ¿Dónde? Hay muchos estos huecos aquí No sé si Bueno, lo hemos hecho muy pequeño A lo mejor No sé si guardo El último guardado En Steam Crawl O sea, encima no tienen Ni los nombres Terrible Eh, pues nada A ver, pues mira Tengo otra idea Ni siquiera los nombres Por lo que veo, ¿verdad? Pere Alarmita ¿Quién es? ¿Quién es Pere? Mira, si se me ha guardado el video ¿Quién va a hacer? Escucha a mí Escucha a mí Escucha a mí Alarmita Daiken Snorkar Erdavid Esta es mi puta barba Una pregunta ¿Quién era Erdavid? Eh Una llamada David Que hace Más de dos años Que no aparece Porque saque Un año Sí Ha desaparecido Es que veo que los nombres Ahí de los patitos La mayoría están Desaparecidos Ajá Pero que si En el próximo servidor Si Como les gustan mucho Los patitos Se puede poner Se tiene Se puede poner Una piscina con patitos De ese mod De ese juego En un Ya que han creado un mod Nice Para Minecraft Sí ¿Y por qué no lo pones En el servidor? Si total estamos Aún con el servidor Tenemos para 10 meses Aún de ese servidor Tiene Se lo comenté Se lo comenté Hace tiempo Pero no sé Al final En qué quedó A ver Laika Te hago recordar Soy Dori Te recuerdo Que no recuerdo Sí Te recuerdo Que no recuerdo Literal A lo mejor Tampoco estaba Estoy ¿Vale? ¿Quién entró? Ah, no sé ¿Qué está actualizado? Eh Vale ¿Qué es eso? Entró alguien Nada más Para poner ese sonido Estoy de salida Mira, vamos a reiniciar El tema de los patitos Sin nombres Y que se iban desbloqueando Todos en este nuevo mapa Que todavía ni lo he visto Le voy a decir a Litro Litro Water Está Siendo Yo Siendo Sin nombres Sin nombres Oma, ¿qué estoy oyendo? En directo Oh Pues Si fuese en directo Sería esto en otro streaming Nocturno Más bien No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Terrible Oye Os paso imagen Eso sí se ve un poquito chiquito Está en mente Un litro ¿Se pasa a ustedes también, señor Stika? Oh, nice Hola, Mcfly ¿Ello se ha llevado? Sí, está chulo, está chulo Sí Se va moviendo por la piscina Como en favor Qué marrano Qué marrano, Litro Dice Con tal de que no tenga la mano en el raboto Bueno, a ver No se me ven las manos en la cámara Así que Arre Oh, my God ¿Va a dar cochino? ¿Eh? Pero no he dicho ¿Dónde están, coño? ¿Están en el lado? No, me han pensado Terrible Entra yo Estoy metiendo Las manos En un cuerpo Y la música Terrible Ahora te dan la cochina Hoy Y ayer también Espera, espera, espera Espera un segundo Ese sonido está por aquí A ver Ya estoy Ya estoy Para vender o algo O algo Robar suministros o algo Lo que quieras Pero te dejan primidad No meta prisa Horrible, Uma ¿Qué ha puesto? ¿Te ha hecho un clip ahí? YouTube Orange Water Madre mía Pelinque ¿Qué nivel? Se parte el cuadro A ver, a ver, a ver Veamos esta wea Tengo miedo A ver Se va moviendo por la piscina ¿Qué marrano que es? Sí Yo tengo Qué marrano el intro Dice Con tal de que no tenga La mano Ya está Para mí Bueno, no se me ven las manos En la cámara Esta noche No sé qué vais a jugar Terrible, terrible No tengo idea La verdad No hagas como vaca Porque haces Ay Laikan, Laikan Laikan Te quería preguntar Lo del elementalista Antes que me olvide Eh, ya no soy Tandori ¿Eh? Ando Ando Mejorando Tengo dos Tengo el char Que está ya mejor El elementalista Y después tengo el negromante Pero el que no sé Cual poner de cura Es y cual poner de daño Mmm ¿Quieres tener algún personaje Que sea Healer? Tengo Quiero tener uno Que sea puro daño Y otro puro healer Ok Pues Puro daño El elementalista Está bien Y también puede ser Healer O sea que ahí Puedes decidir Cuál Aunque por ser char Le quedaría mejor Que sea full daño Nada más A ver si son Un momentito A ver el juego Y aparte También Tiene beado Tiene beado Tiene beado Tiene beado Es más como Heal support En realidad No puede ser No puede ser No puede ser También son De negromantes Y no me comparto Un momentito Fantasma Bueno Yo conmigo Besitos 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 Abrazos Y todas esas cosas Pero me tengo que marchar Ya que son menos 20 Hasta Espérate con hipo Hasta luego Vale Que te descanse Que te vaya bien No más Nos vemos Buenas tardes Contigo Shina Like and water Que vaya bien el directo Y ahora luego os tocaré Los cojones Vale Muchos besitos Adiós Bye bye ¿Quieres algo para vender? Like and No Pues No sé ¿Qué le apetece hacer? Cierro PC Sin problema Uma Tienes el En el trabajo Yo me he mirado Un momentito De Guild Wars Con Shina Vale Sin problema Si lo quiere vender también A ver Bueno ¿Amentrar entonces? ¿Por qué no? Pues Cambiamos esto A Guild Wars Tema patitos Aquí ¿Cómo va? Ay me habían salido aquí algunos Un lorito Y el patito Estrellas No sé cuántos patitos Pero bueno Ya irán saliendo Pero bueno Ya irán saliendo Ya irán saliendo ¿Ya irán saliendo GTA? Sí Yo también Y cambiamos ahí A Tire Wars Ahí entonces Venga Tire la ruleta ¿No? Sí La tiré antes Es bueno Bueno Ya salimos YouTube Ahora es terrible Ah Ya puedo ver Adobe A ver A Chal Acabando hay ahí en el GeForce Note Que pagas por un día Y te lo dejan ya O sea Puedes pagar por días Que lo vas a utilizar Está bien Más opciones Más opciones Para gente que lo necesite Solo una semana O algo Como yo cuando no tenía mi PC Y que lo Utilice En el app Pero con mes Un segundo Un segundo Es que te habían abierto El GeForce Un segundo Dame un segundito ¿Pero ya lo has abierto Water? Sí Yo estoy abriendo GeForce Ya estoy abriendo Pero ya te he cargado Ya lo has abierto Falta mucho Falta poco 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 Tranquilo ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Falta mucho? ¿Falta poco? ¿Cuánto falta? ¿Tienes algo? ¿No tienes algo? Poquito ¿Cuánto es algo? ¿Cuánto es poquito? ¡Hazla ya! Ya está, ya está, ya está Ay, ruleta Jalo gatillo La bala no fue disparada Laitan Jalo gatillo Y la bala no fue disparada ¡Ruleta, ruleta! A ver Y la bala no fue disparada Legou Laitan estresar a Water No Prueba otra vez Sin haber A ver El cooldown es de 5 segundos Pero creo que fue muy rápido Ahí entre No, no Es que Nightbot Uff Fiu Salvadito Aunque tengan 5 segundos El bot en general Cuenta los 5 segundos O sea, si se utiliza El otro comando también ¿Dónde estás, Dobby? No le voy a dar Mientras partí a Water En lo que entras Ay Vale Lycan volvió a jugar El gatillo Y Lerman Fui accionada Causa ¡No! Terrible Laitan Terrible Un adito Terrible ¿Hay que pasar esto Que se ha congelado Aquí la pantalla Del Guild Wars? ¿Verdad? Cuando hay una estación Ante Dios Cargando Voy a cambiar esto De captura de juego A El juego este A ver Te ofrecí Mi amistad Y te culiazca A mi perro ¿Por qué se ha congelado La imagen? Espera Se me está doxeando Ahí la información Terrible Aguante Si Estás solito Si 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 Flipante ¿Eh? Ay No me captura el Guild Wars Dale Pues nada A ver Estás teniendo unos problemas Con los juegos Que no te están capturando Ya No sé Muy bien ¿Por qué? Luego Si sos amigo Bueno Me lo pongo Captura de pantalla Listo Ahora que me fijo No tengo el volumen Esto apuesto A lo mejor Con Windows Más ¿Eh? No Vale Si no recuerdo mal Creo que esto ya estaba Aquí configurado El audio Del Guild Wars Sí Vale Ah Yo estoy iniciando Espera los patitos Ahí ¿Qué grazo? ¿Dónde está esto? ¿Dónde estoy? Estás en Ratatouille Hay Ratatouille Hay que solucionar Algunos problemas De captura De pantalla Porque No sé ¿Cuál es el motivo? Y Dexter ¿Quién es Dexter? Yo 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 Con mi Hillel Ingeniero Perdón que me he quedado Ahí un poco En plan Dexter Sigue me a what Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya entraste Chimuelo? Ah, no te veo No Ahí está Ya te veo Pero falta que entres al mundo Y Tengo tomate No Tengo tomate Mejor eso ¿No quieres? Ahí te comparto Ponte ahí A ver Vamos a ver Dijo el ciego A ver ¿Cómo? ¿Cómo va a ser un ciego? Dijo el ciego Ok, ya Le puse Se está dando un momentito cosas Aquí está Mira, Dobby Dobby después de las películas Está cargando Sí, está cargando A ver Ahí Ponte Que lo he pillado Aquí Pues ahora No veo Casi Es un buen No sé De momento Sigue ahí Cargando Vamos a mover esto Aquí Para que se vea Ahí También en el del directo Ahí Demoto En pantalla grande Parece que le está costando cargar un poquito ¿No? ¿Aló? Claro que sí Esa transmisión que es el ruido de grillos Terrible ¿Me encanta? ¿Me encantas? ¿Oberto? A ver, vale Sigue sin llevarse bien Opera y GeForce Nose a la vez Oye Vuelvo a compartir pantalla Ahora sí, se te debería de carga Novi Novi No será terrícola Novi Es libre Novi Es un elfo libre Échale Aunque lo veáis feo Es bonito por dentro Aunque lo veáis feo Es bonito por dentro Novi No lo aporta Novi El nombre Se me encanta Novi Están todos pillados Dobby Sí, seguramente Dobby 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 Seguramente Es que aquí hay mucho roleplay también Luego entonces Tenemos uno de todos Sí, vienen a Dobby Elementalista Como se ya sabe Y después el negromante Ok Dobby también podría ser healer Ah, pero míralo El pobrecillo Solo sirve para parkour Solo sirve para parkour Bueno es que si quisieras ver al mentalista para healer es el que sabe De momento lo tengo con forjador de armaduras hechas Sí, está bien En realidad las profesiones no influyen mucho a cierto punto No estoy en discord Para el sonido de Dobby es libre Dobby es un elfo Libre Eso estaba por aquí Estaba aquí en la balón Es el sonido Sí, sí ¿Qué pasa desde aquí? Dobby es Libre Libre En las películas Dobby es libre Después de las pelis Es que viene a la rentiva como momi Un ojo más toreo Que el otro Está brisco Un ojo punta pa' cuenca Ay, señor Dobby después de las drogas Creo Más bien A ver un segundito Ay Lo que tiene que ver es que la armadura le pega a todos los personajes La hueva con la armadura A todas, pero es que a todos Incluso a dormir rogado Encima se vuelve un poco humilde, ¿no? La verdad O muchos Viene de la tienda Crece de comer las patatas Chale Ay, qué bueno La vez que lo mataron al pobre Sí, pobrecillo Miradlo como le han dejado a Bits Como Alguien le dé un calcetín otra vez Al pobre Es el margen de la suciedad de los asuntos Mientras que los asuntos son listos Este es el asuntos Este es el asur ahí que decía Yo conocí a uno que volaba en una escoba mágica Y hacía chizos ahí diciéndole Trabajosa Registrok Esa es el asunto que se le queda Señor Tremendo De donde me quedé con do spelled Es que lo peor es que lo creí en 5 minutos porque si no GeForce no me iba a echar por el tiempo. Había superado ya las 6 horas. Ahí salió esta cosa. Tremendo. El otro día en la Sura, yo hice uno que sea bonito ahí y lo miré y me acordé el nombre. Pero es verdad que lo llamé Freya. Lo mío es una mezcla de... ...cansancio mental y lo mío de físico físico. A ver que cargue. Mira, no sé si estáis viendo mi texto aquí. Si lo estoy viendo. Aquí. A ver, espérate, lo tengo con retard. ¿Está lleno con chedile? No, pero tengo que actualizar este. Me he estado cargando las otras páginas también. Vamos, espérate, sí. Bueno, a ver. Ahí está. Ahí estoy viendo. Un poco de delay aquí también en el gestor. Bueno, en el mundo tampoco es sanfeo, míralo. En el mundo, en el mundo. No, no, pero míralo. Se debe bajo. A ti te tocaba Eibor. Vale. Pero es que tiene una asurita femenina. Pero a ver, obviamente voy a hacer esto a otro personaje que sea Eibor. Vale. 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 Me piso en la cabeza. Ok. No te preocupes que haré otro, ¿eh? De Eibor. Bueno, ya que estamos ahí. Llamo un momentito ahí. A Freya. Versión a Azurita. Hazlo guapo. Obviamente lo haré. Y encima también se convierte en roca. No sé en qué se convierte. ¡Ey! Ve que ahí te veo. ¡Ay, mira, esto es que te has pisado! ¿Cómo que te has pisado yo? ¡Sí, te has pisado! ¡Ay, chale! ¡Hostia! Dobby es un elfo libre. ¡Ay, tremendo! Harry le ha dado drogas a Dobby. Dobby es un elfo fumado. ¡Ay, por favor! Tremendo. Radical. Y ahora que me pico, ahora se le ve más... Más clarito el color ahí. ¡Ay, señor! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Se volvió más suficiente. ¡Sí! ¡Ay! Y luego que mi Azura ahí. Haciéndola muy linda. ¡Ay, señor! ¿Pero que me pico? Sí. Sí, que estoy bajito. Mira, estoy chiquito. Bueno, chiquita. ¡Ay! ¡Ay, tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Más peor que me ha tromado! ¡Más peor que me ha tromado! ¡Ay, ¿dónde he ido? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Tremendo! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Se puede arreglar esto! Ok. Ya no me ves. Bueno, chale. ¡Ay! Radical. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero no me pise! ¡Terrible! ¡Pisando a Freya versión Asura! ¡Ay! ¡Pero no me pise! ¡Terrible! ¡Pisando a Freya versión Asura! ¡Ay! Pero no me pise! ¡No me pise! ¡No te pise! ¡No me pise! ¡No te pise! ¡Ah no! ¡No te pise! Voy a cambiar la sombra Voy a cambiar el personaje Y la sombra es esta Ay, está bueno Ay, pues no sé por qué en mi mente ahí, el otro día, de decir Cuando lo hice ahí, qué único se ve ¿Se parece a Dobby? Voy a hacerlo, Dobby Si diga, ya, estaba en una llamada de una prima que me habló ¿Ontan? ¿Ontan? ¿En Ratasum? ¿O en Métrica Pro? A ver dónde están Ah, ya los vi Yo ando quedando ahora el segundo personaje Dobby está en Divinity's Reach No, no, Dobby ya salió Ya se fue Vete, ahora vuelvo a entrar Yo estoy con mi Asura de nivel 2 Ah, sí, de Asura también Ah, de veras Necromante, les queda bien también a las asuras De los Necromante Y ahora entra ya de poco a la secundaria Me dijo como hacer esto Un mesur ahí como banco Y me dije, me va a suponer esto de nombre ahí Freya Ahora tengo que hacer esto ahí Ahí voy Ah mira que estás Dobby free Déjenme en paz Quiero ir a ver a Dobby Déjenme en paz Tremendo A ver, te voy a hacer TP ¿Dónde estoy Dobby? Porque no tengo un modulador de voz Porque hay un modulador de la voz de Dobby ¿A poco? Estaría OP Estaría muy OP Ya te vi Bueno ya lo di, ahí voy Voy con mi gilero Parece que te mira mal Un poquito Dobby necesita droga No Necesita droga o un hogar No entendí Creo que ambas Hola Dobby es un elfo libre Dobby Heróico Ahí voy a hacer un dab Y ya ¿En serio? ¿Cómo es? Terrible Me voy ¿Cómo que un dab? Exacto Eso se desbloquea con la última expansión Ah pues Pues debe de venir al comando Harry Potter También le ha dado a este droga Capito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es este? ¿Hm? La armadura está guapa ¿Ya ves? Sí, sí, sí Eso sí Tenemos esto La Asura Uy Es un chiquito Asura malvado Asura drogadito Y loco Y loco el mío Azurita linda Eso es No, no, no Él se lo vi después de las películas ¿Esto es chacés? Ah, qué reo Que ya no iban a ver las películas Y se fue a la ruina Los No me parece el típico Que se cae a la mamá En las canciones Aquí hay otra Asurita Aquí es todo de Asuritas Sí Señor, señor Algunos niveles No, no Sería sobre todo con Necromante Para No Necromante Para poder hacerlo de la cura O daño Ah Sí, a este Necromante Le está bien que lo tengas De las dos Daño y Support Healer Que es Más que nada Quiero que Utilizar uno para cada Por ejemplo El De cierro Como lo te he explicado ya antes Sí, sí Le quieres poner un rol específico Nada más Uno, por ejemplo Este cura o daño Y este cura o daño Así dependiendo El mundo contra mundo Ya El mundo contra mundo Yo creo que los elementalizas Están buenos para support Support Healer Sí, sobre todo He subido Las habilidades Las tengo como Richard me las puso Sí, lo tienes para daño Sí Lo que le falta es Aguante Eso sí Me he fijado mucho Sí En el mundo contra mundo Sí es Ponerle vitalidad Seguramente sería Algo de armadura Mejor la red Necesita que te explique Algo de Lele Ah, coño Menos enorca No es enorca Enorca Mira, Dobby Dobby es free Dobby es un elfo libre Si necesitas que te ayude Con el elementalista Yo tengo uno Pero bueno El delito de elementalista Es más vida Más vida O que se quede Como un curación Aparte O sea Se queda detrás De los aliados Y va a curar Pero por learmar Y va a llevarlo Para hacer daño Por learmar Uno de esos dos Tienen que hacer daño Y el otro cura A mí Pues Yo diría que A ver La cosa es que El elementalista Le va bien Como support healer En el mundo Y también al necro Pero 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 Creo que siempre Hay muchos necros Más para daño Claro Este Y te enseño Las habilidades Que al momento tiene Ahí está Ah bueno Es que es nivel 33 Se me dijo Más que no Utilizas Lo de Subir al nivel 80 Si No Ahorita Para subir Las que sean No importa Ya cuando decías 80 Ya le designas un rol Una función Para Te necesito Esto Que Para aliviarla En realidad No importa El equipo Que tengas Porque Lo vas a desechar Finalmente Entonces Lo que tengo que ver Que me acuerdo Acordar Que me lo Explico De un Maestro Que estaba Antes Intentando Hasta Habría Preguntado Cómo Para quitar Este mensaje Dichoso Ah si Es que Hay algunas Piezas De armadura Que consigas Incluso Cuando le Veas Que Puedes Seleccionarles Las estadísticas Y Te sale Luego Ese mensaje Porque No Le has Puesto Entonces En realidad Nada Las tienes De adorno Hasta que No le Designes Algo Así De daños Y de Support Y de Más Aguante Lo que sé Que tengo Guardado Es esta Arma Esa no Le va Tanto Al Necro La verdad Esa va Para Retornado Le sirve También Al Ingeniero De momento Voy Con Una Y Para Subir Un Daño Y La Daga De Y Va Con Vesto Está Bien Para Le No 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 El 33 Oye Es 80 No Es en este Y en el Char El otro En el Char Es 80 Ya está Vamos Más que Trabajado Si Pues Lo que sí Me gusta Es esto A ver Que me La sale Si Esa es bonita Pero ¿Qué clase Te gusta más? ¿Cuál Es la que Digamos Sería Como que Tu consentida El Char Elementalista Vamos El Char Yo Al principio Con ello Es Mi Principal Y Te da Igual Ser Daño Que Healer Me Da Igual Ser Daño Que Healer Dependiendo De Cual Situación Voy a Utilizar Uno U Otro Ah Pero Dices Que Nada Más Quieres Tener Los Roles Específicos No No Quieres Tener Al Char Healer Y También Daño Sino Nada Más Uno Específicos Uno Para Que Eso Se No Para Hacer Más Daño No Hazlo Healer Al Char Y Luego Al Necro Hazlo Daño Que Es Muy Fácil De Como Pero Me Preguntas Y Como Me Hago Eso Ah Pues Para Eso Sería Con Mofin Que Te Ayude Lo De Healer Y Para Daño Pues Eso Si Yo Se Y También Está Uma Entonces Faltaría Nada Más Leberlo A Nivel 80 Para Que Después Empecemos A Ver Cómo Armarlo A Nivel 30 Que También Se Me Preguntar La Uma Yo Te Recomiendo Que Busca Un Personaje Que Te Guste Para Que Sea Tu Name De Estos Acar Yo Por Ejemplo Elegi Bueno Por Ahora Estoy Con El Mes No No Se Porque Tardo Un Poquito En Cargar En De Gif Snow Me Cuesta Mucho A ver Después Me lo Descargaré En La SSD Si Eso Si Si Estaba Mirando Si Podía Solucionar Problemas Con La Captura Del Gate Wars Pero No Tengo Que Capturar Ahí Toda Ventana No Si Eso Se Miró Water Fuera De Directo Si Estaba Mirando Si Se Podía Solucionarlo Ahora Pero Nada No No Si A Se Ha Boqueado O Si Pero Se Pasó Lo mismo Con Poco Play Time En Tardo Cierto Esto Ah, son los tomas para subirle más de nivel Están reiniciando los patitos desde el principio No sé si usarlos Ni siquiera se acuerdan los nombres de cada patito que tenía antes ¿Cuántos son? Tengo 14 de este y 5 de este O sea, le subirías 19 niveles de golpe Pues sí, podría ser Pero dices que te dijo Uma que no sería necesario hacerle el... O sea, que este me ha dicho que no lo utilice nunca Que se queda aquí guardado Ya Desde dentro no me dijo nada Por eso te estoy preguntando Ya, pues a lo que no tuvieras el mejor tiempo para aliviarlo Podrías usar los tomas Pero si te lo quieres llevar tranquilo para llegar a 80, déjalos ahí De momento ando haciendo la historia desde allá Acupido Acupido Entonces solo lo guardo Sí, si no tienes prisa por ser... llevarlo a nivel 80 No, no tiene caso Bueno, bueno Uso de banco, ya me ha subido casi al nivel La ICAM me pide pegar ¿Cómo? Me quieren pegar ¿Quién te quiere pegar? El mundo contra el mundo Eh, pero tú estás en Barón, yo no puedo ir a ayudarte No, no estoy en Barón ¿Ya no? ¿Dónde estás? En Barbi Barbi Ahora es en chino Eh, otro servidor Que supuestamente era un servidor que sabe la mierda Pero ahora resulta de que es de uno en mundo Porque solo viene un montón de gente de otra servidora Bueno, ¿quieres liberarle algunos cuantos más a ese necro, la ICAM o qué? ¿Cómo ves? Eh, sí No sé Puede ser un rato si quieres Yo voy a preparar también este a nivel 80 Y ya a partir de ahí detenerlos a 80 decididos Ahora ya programarro si está decidido Sí Preparar para responder Represión sent A ese jacal ¿Cómo debo que me entusione? Represión Yo debería desplazarlo Del X99 El principal problema es lo del mapa Que no tengo descubierto dónde está Lo que podría utilizar es el tpe amigo que tengo aquí Madre mía, la miniatura es del mismo tamaño que la Sura Está bueno Sí Eso es lindo Entonces, ¿qué hago así? Pues, vamos a aliviarle unos cuantos No sé, estás nivel 34 Vamos a ver qué tan rápido digamos el nivel 40 A ver Eso venga Te digo hacia dónde es Déjame entrar con la war que es la que tiene todo O sea, vamos entonces a mapear un poco, ¿no? Si tienes historia ahorita que puedes continuar, la ICAM también No, historia no hace falta subir de nivel para desbloquear parte de historia Ah, ya Ah, ya Creo que le voy a poner las tarapas y normales Me está gustando más el moldazo Estoy atribando el Blizz ahí Y vamos a mapear ahí Ok Y vamos Ok Y vamos Bueno, ya tengo ahí el Blizz, listo Bueno, quedan hermosas así Yo tengo una capa de Batman Capa de Batman, GearWars Bueno, a ver Ver Batman en GearWars Como que Paga lo mismo que atún con leche Leche ¿No has comido nunca atún con leche? No Pobre laica Pobre por qué No has probado el atún con leche Lo que está malo seguramente Pero si no lo has probado como lo ibas a probar Porque prefiero salvar mi estómago ¿A dónde voy entonces? A ver, abre tu mapa Abre el mapa Abre el mapa Salte de la sala de claname, por favor A ver A ver, ahora si otra vez abre el mapa, por favor Abre el mapa Y hazle, hazle, hazle un poquito No tanto, no tanto, no tanto Ok, tienes toda la área inicial ahí, vale Entonces vamos a... A ver, a ver, a ver, a ver Aquí Ah bueno, esperamos Yo me cambio esto a mi otro personaje Porque estoy aquí para moverme No tengo nada explorado Así que voy a cambiarme al principal Ya te voy a dar Uber a los otros puntos Para llegar rápido con la tortuga Ahí donde puse en el chat de grupo Puse ahí el punto de ruta Ahora lo miro Punto de ruta de Seymour Eso por acá Acá Oh no Ahí yo se veo A ver, vamos a ir al mapa de Tierra de Saltas de Arati Pero Tú tienes Ah, creo que sí tienes Water Cuando ese personaje tienes este de acá Déjame ver Tienes este punto de ruta, Water Punto de ruta a orilla de... Sí Ah bueno, me voy a llevar a la Ikan en la tortuga entonces Vale Aquí voy a ir a este punto, entonces Ahí lo veo Ahí lo veo A ver, voy a ir por acá primero Vamos por aquí Recuestadito nomás Sí Ah, tú ya es el Tricerato Sí, parece, ¿no? Le regalé a mi cumpleaños el año pasado No, ¿antepasado? Creo que sí Parece más una como mata-mata Tortuga mata-mata Eh, yo se lo conozco a la tortuga y ya Esa mata-mata es de Sudamérica Está bonita A ver Ahora vamos A ver A ver A ver Suba, suba de nuevo, joven Estamos en Plutón Ahora vamos al de acá Hasta Water Creo que ahí es donde se inicia el mapa de arriba Vamos al norte A mapas Tierras altas de Arati Ahí es el portal Para pasar de Al otro lado Estás corriendo en mi tortuga Estás corriendo Oye, oye, oye Por Water No le dejan montar en tortuga Ay, mira, esa zona no la tengo ni yo ni explorada ¿No? No Pues mira Ah, pues para ser, ¿eh? Sí, perfecto Pensé que íbamos a hacer esto en el mapa que estábamos anterior Vale Pues sí, me ha comprado Ya tienen activado el glitch Vamos a seguir el glitch Lo bueno Ah, ahí tienes un mutito Sí Bien, todo bien Ah, falsedad el corazón Entonces Por eso es que se ha quedado tan rápido la historia Destruir los suministros de centauro, ¿o qué? Ahora caemos Destruir sus suministros, recoge y fabrica veneno Y pide desfilar, coloca trampas y uso explosivos Nivel requerido 24 Es de 34 Es de 33 Pobre 4 Ya me ha subido a 34 Por eso es mejor estar aquí Nunca� Bueno Somos Sonos Sonos Hum Sonos 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 Aunque creo que más fijo, esta zona me suena. Sí, creo que habías venido con la otra ladrona. Ah, vale, claro, sí. Por eso me sonaba yo en plan, hostia, que raro que no tengas asustado porque me suena. ¿Qué ha pasado por aquí? Muy bueno, el necrófago, el negromante, como también tiene vocaciones como elementarista. Muy bueno. Claro que las del negromante no expiran. Mientras no cambies de mapa, se quedan, o mientras no las maten, ahí se quedan. Las del elementalista tienen un ratito nada más. Vale, voy a agapar un momentito, sin menos locutita. Un Waterpik la sé. Yo, ladron. Vale. 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 Vale, no, claro. Vale, vale. Vale ¿Qué? Vale, vale. ¿Qué? Vale. Vale, vale. Lo tengo completado, no sé. Sí. Llega hasta aquí. Porque como por ahí no había ningún centauro ni nadie, en plan, hostia, qué raro. Tire para acá y están por aquí, en esta zona. Al igual que las trampas y demás cosas, creo. ¿Walter a nivel 5? Ah, no. ¿Walter a nivel 80, no? Sí, sí. Aquí con esta cuenta yo soy nivel 80, con este personaje. Con la Sura soy nivel 4. Y a saber usar Snake. Cierto. Desde el día que me lo cree, me dije, coño, soy... Soy Snake. Voy a quitarle 50 puntos a Gryffindor. Devuelves a dos. ¿Por qué? Porque soy de Gryffindor. Dale. Y tengo un Harry Potter y sé cómo utilizarlo. Junto a un Dobby y lo gato. Mata la centavo. Estoy ya en suministros. Esto es por acá. ¿Cómo sería? Quiero un Dobby. Ya tenemos un Dobby en casa. El Dobby en casa. Le faltaría el gorrito este de colombios Entre venusas No No Mío, también lo comí yo No 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 Sí, creo que sí te cuento para el corazón. Sí, sí te cuento, pero muy poco, muy poco. Sí, es que estás bien ahí las plantas venenosas. Sí. Plantas venenosas, destruir suministros, matar centauros, que son los que están ahí al fondo donde es el puente. ¿Dónde voy? Coloca trancas y explosivos inestables. De eso todavía no he visto, creo. Adiós, Laikan. Me agarro la moto y se fue. Sí, pero no sé. Derrapear, derrapo Fat Aragón. Ah, es como el GTA Laikan. Estuve ayer en la sala del clan intentando ver la pista. ¿Y cómo te fue? No terminé la carrera. Tuve pasar un video que me dio Xavi, que es amigo de Guild Wars y que es pro. Corredor pro. Ahí te digo. Hay un chico de Australia que es de los top 3, que tiene un tutorial de cómo hacer el drifting. Cuidado, aquí ya no cuenta el corazón, creo. Acabo de ver. Sí. A ver... Sí, solo los que me llegó fueron estos centauros de aquí, que estaban en la puerta. Eso se trae acá. También es una opción. Bueno, pero ya están muertos. Ya no sirven. Vaya. ¿Cómo va a estar el móvil? Vamos a hacer video like. Y además practicas tu inglés. Venga. Sí. Dos por uno. Sí. ¿Cómo que en inglés? Yo activo los subtítulos. Jajajaja. Ah, mira. Por aquí hay un... un centauro. Mucho bicho. Ay. Madre mía. ¿Dónde es tú por aquí? A la izquierda del puente. A ver. Ahí veo. Sin... Ah, mira. Aquí hay un centauro. Sí. Está parruco conmigo. A ver. Ya ha hecho el corazón. Mira, ya se tiene aquí en el puente de Centauros. Leighton. Sí. Ay. Ah. Ahí voy por algo de toma rápida. Nota. Nos abandona. Terrible. Te has quedado en la calle. ¿Qué pasa si hay dentro de este ataque? Flecho. Te he pensado que esos eran muchos míos también, los de adelante. Un momentito, una cosita más. Ah, mosquitos de mierda. Oye, Walter, ¿por qué le pegas a laica? Terrible. Te va a castigar niño Jesús. Y se ríe, terrible. Pobre laica. No pasa nada, laica. Tú diles que te pegue, te tengan que dar 100 oro. A ver. Es un ladrón de viejo, ¿no? Por nada, Walter, a poquín de la pasta. Ay, chale. Vale. Buenas noches. Qué pasta ni qué pasta. Sí, la pasta de los macarrones. Ah, está bueno. Ahí estoy. ¿Eh? Hola. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ah, ya me he gritado. Sí, me paro un momentito. Necesito descargar una cosa. Vale, vale, vale. 백ología. A ver. Lo voy a Vale ahora vuelvo. Me voy a ver la taza y ahora vuelvo. Ok. Yo voy a seguir haciendo esto. Ok. Ya luego miro. Si no te esperamos eso Tampoco tienes el mapa Si es que voy a venir con el healer Ah, aquí está el healer ¿Qué ocurre? ¿Tutti bien? Todo bien Todo bien Todo bien Ah mira, está Uma en el chat Hola Uma Ahí está Uma en el chat de Water No, pero eso es un mensaje de hace tiempo ¿Ah sí? ¿Cómo no lo veo ahora? En campanadas Terrible Eso es una pancita que tengo Vamos Estás bien pendejo Bien pendejo Mira este que tengo que es guardabosques pero druida Healer también es muy bueno para curar el mundo No lo he usado pero yo había visto algunas guías Ahora que estoy yendo con Uma un poquito ahí a un array de mundo Y es entre los que están mejor para curar y limpiar son estos Yo quiero ver los que son este tipo El problema es que no me gustan mucho los guardabosques Pero con el L le ponen limpias bastante Sí, también el L sirve mucho para limpiar Sí, sí, sí Pues te decía yo creo que sería bueno entonces tu char Healer, elementalista Y luego para daño Tu Tu necro Necromante Pues eso sí, ya directamente Ya estoy de vuelta Y ahí en cuanto a necro, Uma es que la sabe de todas todas Sí, eso sí, lo sé Así que no tendrás problemas en aprender a usarlo Es que no tema como va a ser para mundo Bueno Spam, bienvenido ¿Qué tal estamos? ¿Y Water? Ah, sí, aquí estoy Que me fui en un segundito Ya estoy de vuelta ¿Qué tal? Water, díxate, cuerpo ¿Qué tal estoy? ¿Cómo lo lleváis? Bien, bien, bien ¿Vean? Te estamos esperando Ah, chale, perdón Venga, continúa Venga, listo Pero Estoy mirando esto Y Water ya ha completado el corazón Basta tú Agarra todas las plantitas, laica Hierbas jóvenes, plantas venenosas Mata todo lo que se mueva Y ya Se está envolviendo también ¿También nos mato? ¿No se está envolviendo? ¿También nos mato? Ah, inténtalo Estoy a bullying Que estoy nivel bajo En este personaje Nivel 34 Bueno, a ver No está mal de nivel A ver Por aquí veo Piedras para afilar Plantas venosas Ya están regenerándose algunas ¿Lo llevas ahí? Por la mitad Por lo que veo Ah, 66 Bueno Ay, que me quieren salvar Ahí está Me da muy poco Me da muy poco Me da muy poco Me han matado Dale A ver, me han matado una turba Lo hay que decir Como los caballos Que me ha presionado Pobre lobito Vale otra planta Pobre guapo Eh, se me ha visto 78% Dice, macho No tan creos Siempre se martes en la mesa Si no se martes Sí hay que preocuparse Esos esbirritos Esos los puedes explotar Luego también Para hacer daño Ah, mira Aquí tienes una trampa Laitan Y dos tetauros En la fuente Tres Uno se está acercando Ya, ahí está se ha quedado uno, casi. 96. Tengo un par de piedras y listo. Yo estoy viendo el 96%. Si paso por el ratón encima del corazón, aquí tuyo, ¿no? En el grupo, te indica el porcentaje. 99, ahora sí, 99. Ahora sí está, vámonos. Y ahora sí. Ahora sí, vamos a continuar la ruta. De vuelta el camino. Aparte, también las misiones me ayudan a ganar dinero. Cierto. Sí, también. Mira que hay evento. Ah, pero sí, venga. Todo ahí con la cuestión de subir nivel, perfecto. A ver... Mira como en Halo proteger, nice. Un desafío. Un desafío. No sé, había algo que estaba leyendo antes. No sé cuánto de Halo, el día 19. 19. O sea, mañana. O sea, no se sabe muy bien lo que va a hacer, ¿no? Ajá. Eh... Sí, se sabe, creo. Pero es que no leí la noticia, estaba conduciendo en el coche. Ah. Dale. ¿Qué te dije, Laika? No se conduce y no se usa el móvil a la vez. Nada más había llegado un mensaje. No es excusa, Laika, no es excusa. El mensaje espera. ¿Y usted qué ha hecho el otro día? ¿El otro día? Pues no hubo nada. Yo estaba viendo un meme, este es muy distinto. Está bien cuenta. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Vamos a la mitad del norte? ¿Para dónde está? Hay que tenerla mejor. No hay suficiente. ¡Vamos a ver! 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 Ah, ¿qué es eso? Vaya el sanador. Parece que estás tirando una puerta. Evento complicado. Efecto. Ahora sí, volvamos a la ruta, que es por acá. Sí, ya se va a matar el corazón. Aquí, como ya completaste, puedes vender basurilla que tengas. Ah, bueno, aquí había otro mercader. Vender chatarra. Y ya. No de monedas. Ah, ¿no? Un poquito a poquito. Salgo, salgo. Sí. Sigamos la ruta. Ah, ¿qué hay algo por descubrir? Sí, hasta abajo hay un punto de interés. Sí, hasta abajo hay un punto de interés. Venga, aquí. Es que está aquí. No he oído ya nada. ¿Ahora? No he oído ya nada. ¿Ahora? ¿Eh? Aquí un cofre hundido. Tío, ese se tiene que hacer una llave. No puedo abrir el cofre, me dice. ¿Qué? Eh... Es una llave... Espérate, que lo que tengo es llave de esas. Pero si le das click, a lo mejor lo puedes ya... Si lo tienes ahorita y le das click. No, no, lo tengo... Esperarme aquí. Ya tengo la estrada de gran borrado. Ah, bueno, sí. Llaves de cofre hundido se llama, creo. Creo que es una llave con forma rara. Tengo tres. Ah, mando una a cada uno. Y así lo abrimos. Ok. Mmm... Esas no se pueden compartir. Vale. Vale. ¿Y se puede compartir? ¿Te acuerdo? Hay una buena ruta ahí de parme con esas llavecitas, entonces. ¿Esta? Sí, sí, son. ¿Las tú? No, no, no. Doble click, doble click y ya te las pasas. Eso. Ay, aparezco en el mismo lado. Sí. Sí. Ah, ya no. Cofre. Míralo. Sí sirve para este. Refrío de hierro, no me sirve para nada. No me sirve para nada. Tampoco me sirve, tampoco me sirve. Dale. Mándalas a tu banco y lo demás lo depositas o lo vendes. Deja. Encontraría, falla. Tampoco me sirve para nada. ¡Vamos! Tampoco me sirve para nada. O sea 15 puntos de ruta, interés y 8 vistas, joder. Bueno, está bueno. Si quieres, después de completar el mapa ya depuras vendes y haces todo ahí leca, para que sea de una sola vez. Si quieres, déjalo. No abras ahorita mejor nada para que no te ocupe espacio en el inventario y ya, no sé, después de unas media hora o algo así, ya lo depuras, lo vendes, lo reciclas y demás. Sí, pero que no puedo dejarlo así. Te da toque. Ahí está. ¿Dónde estás? Del otro lado del laguito. No, a la derecha. Pónganle gps a ese middle. Y luego, mirá eso. Bien, está bien como le pusiste. Dale al lado. Sí, efecto. Llegó. Punto de arriba, aquí abajo. Sí. ¿Qué es ese? ¿Cuál es ese? Otro corazón. Miedo de ratas. Nuevo morteros, balistas. Miedo de ratas. Los brazos de hókes para matar bichos y acaba con los verdaderos del tauro. Ok. Ah, vale, me acuerdo de esto, sí. Sí. ¿Y esa que fue, se quedó en Europa, Water, la humana? O sea, la otra cuenta que tenía. Sí, se quedó ahí en Europa. Ya. Sí, tengo ahí una en LA, que es esta, y otra en Europa. Ah, bueno. Solo que esa es la que ya tenía más cosas cubiertas o completadas, ¿verdad? Bueno, hasta cierto punto, sí. Ahora, bueno, me ha quedado más con este personaje y tengo más cosas que yo ahora, pero sí, tenía ya unas cuantas cosas por ahí. Todavía me faltaba subir ahí en la 80, pero mirad más. Esto ya está mejor, este, sí, sí, sí. Muy bien, Snape. Lo único ahí. El buen Snape. Lo único que creo, este personaje lo cree ahí sin tener mucho en cuenta en la clase. Ah, ya. Puma me dijo ahí, hazte un ladroño en plan. Bueno, vale. Como no sabía esto, qué clase cogería en plan, ¿ah? Ojo ahí, un mano grandullón. No creo que ahí influya mucho. Yo me acuerdo. De comillas, no, pero para Mundo, creo que te ha de haber dicho, como querés más, no es notorio así, te ven más por estar más grande. Ah, pues sí. Yo creo que Uma lo sabe. Cuando me creé mi personaje, usted no sé si conoce a Valolette, uno de los partners de Renanet. Que tiene un vídeo ahí todo explicando lo que él me hizo descargarme el juego. Ajá. Ok. Me dijo descargarlo no sé cuánto. Me dijo, viste el vídeo para crear este personaje y eso, para lo del Inventarista. Y casi le dio algo cuando le dije que no lo vi. Me dijo que me trae los locos. Me refiero a usar esto aquí, Larco. Bueno, Larco, por eso ahí estás. A mí, a mí, a mí, a mí. No, hombre, no, Sina, no. Ya no quiero vivir, ya no quiero vivir. Terrible. Sí, vive, sí, encima duermes con el perro. Claro. Terrible, me da, Ica. Terrible, ¿no? ¿Por qué? Por qué, por qué. Sí, mirá, para que me veas más. ¿Verdad? No me acordaba que mis misiones fuesen tan tardadas. Es que puedes combinar. Yo esos últimos días he estado solo en el mundo contra el mundo y, madre mía, ahora me siento un poco ahí, meh, aquí, mapeando, ahora mismo. Sí, sí, sí. Estar moviéndome ahí cada dos por tres en cualquier sitio a estar aquí y ahora yendo ahí un poco lento. Tenemos aquí un chorizo que me está quitando las dianas. Sí, yo y un Kiri por acá. Maldámosle la pierna. Creo que aquí da más experiencia a las ratitas. ¿Y cómo tiro a las ratas? ¿Puedo meter una bomba? Aquí se ven, ¿no? A matar ratas, dices. Tiene Luis ahí, ¿no? Me abre tu pantalla completa. Dice, prueba los morteros y balistas de Sierra, entrena con los mercenarios, usa los pájaros de Hawkes para matar bichos y acaba con los exploradores centauros. Esos pájaros. ¿Dónde están los pájaros de Hawkes? Los mercenarios también, mira, estos de aquí. Los puedes, este, retar a duelo como para practicar y ya también te dan. ¿Estos? Sí. Ah, entonces mejor. Ah, vale. Sí. Con mucho gusto. Quizás me podrías mostrar algunas cosas. Ay, pero mira por mí. Vale, dale, golpea el like. Ah, vale. A ver. No puedo, repete. A ver, intentale. Vale. Cállate, que no pelea. Cállate. Cállate y pelea, hombre. Menos mática, más acción. Ay. Qué dueño. Sigue contando. Venga, devuelve a tu sitio. A pelear. Vuelve a tu sitio, dice. Joder. Espérate, le dejo el gusano aquí. Ah, no. Sí, ¿te importa un duelo? Sí. Bicho, cómetelo. Bicho, cómetelo. O sea, hablas tú con el guardia para que... Me hice contigo y viene por mí. Sí, ¿sabes cómo funciona también ese gusano que acabas de poner este el alcance? Y luego vuelves a apretar la habilidad, te teletransporta al gusano. A ver. Aléjate, aléjate más. Más, 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 más. Tiene alcance de 1200. Abrítalo. Pero se muere. No, gusanito. Eso sirve full para mundo contra mundo, un montón. Está bueno. Puedes poner tu gusano. Ah, puedes poner tu gusano, digamos, donde está el escuadrón. Y luego te metes donde está toda la turba del escuadrón contrario. Metes areales o daño y todo eso. Entonces, si ves que te están bajando mucha vida, usas la segunda habilidad y ya huyes. No, no, desde luego. No, no, desde luego. No, no, desde luego. Hasta tarde. Sí, sirve mucho. Sí. No son nada los puntos del canal. ¿Qué pasa aquí? ¡Uma! ¡Ole! ¿Qué fue? Mis puntos. ¡Uma! ¡Trabaje! ¿Qué hace aquí? ¡Trabaje! Te voy. ¡Ya voy! La volte. ¿Te pusiste? ¡Mamahuevo! Espera, Gucci, rechazar todos. ¡Mamahuevo! ¡Digo blu 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 blu! Ya funciona! ¡Ya funciona! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! En todos esos puntos. Chitón, señor Streaker, dice. Chitón. Chitón, chitón. No le digo lo de... ¿Bueno? Señora ninja, no me diga, no me diga. Esto no está aquí. Ah, no, 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 no. Oh, jeez. ¿Y por qué se va a ausentear por Water? No lo sé, está Farruka conmigo. O sea, le dices tú ahí que quieres pelear con ella y viene por mí. A ver, voy a dejarme más, a ver. A ver. No, me voy a porcina. Ah. Ruedito. Porque tiene más dureza, eso sí. Aquí la dureza tiene que ver con el agro. Que yo no debería tener dureza. Ah, sí, tengo algo de dureza. Cierta, cierta. A ver. Pero que ño. Bueno, listo. Corazón completado. Tiene Span 82, dice Oma. Double che. Un usuario que vino el otro día en el apartado de Detroit. Tiene Span 82. Ah, sí. Sí, vino ahí cuando empecé a streamear ahí Detroit con Human. Y no sé si sigue por aquí. ¿Detroit o el otro? El de que meten la mano dentro de unas cosas raras. ¿Cómo, cómo? Sí, donde meten la mano dentro de los cuervos va a buscar llaves. Ah, sí, qué pasa con él. Ah, cierto, es verdad. No, creo que... Bueno, ahora tengo mis dudas de esto en qué dureza apareció Pan. Pero sí, uno de esos dos. No pasa por aquí. Ahora, listo. Ni conejo ni nada. Vale. Vale, pero aquí está así. Me da igual. Ahí está bajito, a ver, pegándole. Ah, sí, vale. Voy, voy, voy. Desafío. Ahí. El outfit. Salto roll. A ver, salto roll. Salto roll. Que no sale eso. Eso es un cuento. Eso es una leyenda. Sí, sale. No, no sale. Mira, mira. Sí, sale. Mira, mira. Uy, eso me salió. Me sale lo mismo como el teclado en el GTA. Vaya. 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 Vale. Le salió agüita de ugu. Sí. Usa hacks. Hacks. No, hacks. No. Sí, usa este 3 a la vez. Yo se lo puedo 2 a la vez. Terrible. Ah, dominguero. No, mira, a ver si es una configuración que tengo más hecha. Por aquí, le digas, por aquí. Hay que ir un... Una vista. ¿Para usar el conejo? Cierto, no sé. Me acostumbre. Vale, a otro... A otra vista hay que ir. ¿Para que ir? ¿Para que ir? Bueno, acá va. Abajo, abajo. ¡Ya! ¿Hay ganas? ¿Ya? ¿Lo que haces ahí? Ah, pillaste esto el impulsor, ¿no? Sí. Ah, GG. A ver dónde el mandó. Yo iba a pillarlo, pero me dijo, mmm, no sé, no sé. ¿Por qué tiene que me va a llevar a otro punto muy distinto a la ruta? Sí. Qué adicué. Lastre del verdugo. No, no sé. ¿A dónde lo tiran en combate? El segundo. No, no. Duper de acá, no ascives. Yo te curo. Mata, tú mata. Mata, mata. Están muertos. ¡Han miedo, despertado! No sé, se te se lleva un mordisco. Sigamos por acá. Me voy a llevar la canzorga. Ni flechas de medio tiempo. Aquí la vista. Y... por abajo. Bien. Vale. Ahora aquí a la derecha. No tanto, like, no tanto. Hostia. Que esto se va a reparar. Aquí el punto de ruta. Vale. Que se motiva, que se motiva. Esa te alican para que hagas el punto de ruta. Eso, eso, eso. Está cogido. Yo también tengo que conseguir esto en lo del escarabajo. Lo malo son las horas, pero es fácil. Bueno, a ver. Me va a hacer la pena. Vale, tenemos por aquí un corazoncito. Sí, espérate que frena un poquito. ¿Te has ido, Narnia? Un poquito, ¿no? Vale, a ver. Libera a los esclavos. Mata a centauros. Destruye campamentos. Para debilitar el frente centauro. Aquí más centauros. ¿Estamos aquí? ¿Dónde estáis? Señora, esperes un poco, déjalo de más. Comparta, comparta. Bueno, se llena rápido. Pero... Yo veo que aquí hay full centauros. Ah, mira, pero aquí hay somnistros. Atrás. Arriba, arriba, aquí sí. Ah, vale. Vamos. Listo, es aquí. Vale, perfecto. Perfecto. Y me queda muy poco. Mira, aquí hay dos centauros. Y por aquí es luego el camino de ruta que hay que seguir más adelante. Ahí está ya. Ahí está. Perfecto. Vale. Volvemos para atrás. Vale. Aquí hay un punto de ruta. No sé si lo habéis pillado. No. Pues abajo. Aquí abajo y media vuelta. Sí. Me motiva demasiado destacar abajo. ¿Te gustó? Sí. No sé si lo malo se lo doy freno. Creo que hay que cambiar. Tiene ahí su chiste. Ah, igual te checa las asignaciones de tecla, una que te coma de más. Creo que hay que cambiar los discos de freno. Los discos de freno Grembo. Pasa que instales el modo Drift. Punto de interés. El modo Drift. El modo Drift. El modo Drift. El modo Drift. Ahora por aquí arriba. La vista. Ya te cambio a Raptor. Bueno, creo que es más bien Conejo, creo. Sí, que de hecho en estos mapas todo se puede sin montura, pero es más rápido Conejo. De hecho la ruta del Bleach ahorita está hecha para ir con a pie. Hay una que es con monturas y es más rápida. Yo tengo marcada, creo que es esto, la de Girapata creo. Sí. Sí, barefoot, sí. Barefoot, sí. Pero desde el montura a mí no me la quitan de nuevo. Todo más cómodo. ¿Dónde va Laika? Cuba. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? No, estaba oyéndose más arriba. Ah, échale. Seguimos. Listo, vale. Pues para aquí abajo y nos metemos aquí por donde están los centauros. Sí. Arma JH, NA o EU Server, NA. Estamos en NA. Aquí no hay ningún corazón ni nada. Sigamos. Punto de interés. Tu pega, no escribes. Pega, 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 pega. Hay que necesitar experiencia, pues que golpea todo. ¿Dónde? Aquí me voy a subir un cofre ahora aquí. General de plata. Ay, ay. Aparece que se me ha roto ya otra vez un pico. Terrible. Nada, este rico lo rompe. Perfecto, vale. ¿Sabemos? Delta, ya. Murда. iz Aplicar. Querido el ayudar. Peque. De momento todo lo que estamos teniendo en el camino son puntos de ruta, vistas y lugares de interés. De momento. Se me quema el culo este, terrible. Una antena en la parrilla. Empezó como un cuerpo, y ahora es un cuerpo de nuevo. Vamos. Aquí arriba, punto de interés. ¿Le voy un segundito? Sin problema. Vale. ¿De España bro? Sí, de españita. Vamos por aquí un poco mapeando, para ayudar a laika en la que soba un poco de nivel este personaje que tiene. Está a nivel 35. ¿Esto lo ha pillado el punto de interés? Sí. Vale. ¿Y jugando en Enea? Sí. En Enea. Al agua. Vale. Lo siguiente es un corazón. Recupera los suministros de los naufragios, despeja los desprendimientos de rocas, revisa las trampas para cangrejos y mantenga el campamento. Cuánta tarea. Terrible. Vale. ¿El ping cómo va? Pues, para mí, perfecto, la verdad. Perfecto. Yo empecé esto ahora hace tres meses o por ahí, a principios de año. A jugar a Guild Wars, así generales, o sea, soy bastante novato, soy un noob. Pero lo que llevo jugando ahí, bastante bien, la verdad. No me quejo. Oye, Laikani, tú que estás en el GeForce, ¿tienes mejor ping que Water, que está jugando así local? Eh... ¿Cómo miras el ping aquí dentro del juego? F11. Y abajo a la derecha. Tengo 81 de ping. ¿Has igual que yo? Yo 121. Wow. Yo que estoy en Norteamérica, tengo lo mismo que tú, Laikani. Sí. Está bien. Se les corre muy bien. Y eso que no he seleccionado que me lleven al servidor de ENA, que vos puedo decirles al servidor de iPhone, ¿no? Que me pongan uno u otro. Ah, mira. Se ve mejor todavía. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿En qué momento? Llego y escucho a Sina ladrando, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Está fuerte el esquizo, ¿sí? Confirmo. Sina ladrando. No sé de qué pensamos. Sí. Ay. Están entonces por lo regular y normal están en server EU los de España. Por eso les preguntas. ¿Ahora? Pues no. Y esto he oído así nada ladrar. ¿Qué pasa, Omar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La plaza de Eredon. ¿Esto está contando con el corazón? Sí. Vale. También cuenta. Vale. Suministros... Creo que lo de coger suministros es lo que me vas a rellenar el corazón. ¿Suministros? Sí. No sé. ¿Están por ahí que dicen suministros perdidos? Vale. Veo uno. Creo que es lo que menos rellena. A mí creo que es lo de matar a los bichos estos, creo. Depende de cada uno. A mí me da más matar. Vale. Vale. Lo que ya retengo. Vas por el 80%. Vale. Y también reviviendo estas cosas. Vale. ¡Me da más! 8-7% ¡Nice! Ay mira, aquí hay un draco. Te río. 9-7, ya lo tienes casi, ¿la ikan? Estos tres cofres bien estarían. Madre mía, no siento las piernas, Jory. ¿A mí? ¿Y eso? Fue lo que fui al gimnasio, me tocaba pierna. Y no la siento, Johnny, no la siento. Es que te das, no te importa ahora. Ah, es verdad, es cierto, a ver, espera. Como los lobos. Aquí es el tío del corazón. Y hay un evento. Este corazón ya lo tengo entero. Este es el que estaban haciendo ahorita y llegaba hasta allá. Dejo esto aquí. Es verdad. Vale. Punto de ruta. Ahí está el evento. Increíble. Tienes locos. ¿En qué servidor estás? ¿Qué es? ¡Ah, vale! ¡Kainé! 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 La semana pasada estábamos en contra. X de chale. Oh, plata. Le mandé un mensaje a Indo si podía sacar su bonito pie de mi cabeza. ¡Chale! ¡Chale! Bueno, mira, ahora estamos seguiendo aquí la ruta. Porque aquí para atrás creo que está todo, ¿no? El corazón que hicimos, el punto de ruta... Bueno, perfecto. Creo que sigue escoltando ahí atrás. Sí, se ha quedado atrás el tío y en plan... ¡Nas saltará o algo! Se está comenzando... Ay, espera que hay un enemigo. Un araña de cueva veterana. El cabrito se puso a reír y me bailó encima. Será cabrito, te arreíble. Sí. Ahora está volviendo el tío este atrás. Bueno, nos hemos participado. Ya nos lo darán como participante. Vale, pues venga. Pues sigamos por acá. Todo recto. Perfecto. Bueno, es que no haya venido. Aquí para la izquierda. ¿Dónde vas? Bueno, Snail, Raúl. No cabe. No cabe. No cabe. ¿Qué me has llamado? ¿Qué? ¿Qué me has llamado? Hola. Ah, tienes un momento. Hola. ¿Cómo va? Hola. 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 Cuando es que vamos a estar como vivo en teoría todo el rato. ¡Hola! 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 Hola. Hola. ¿Yo me puedo ir a mi casa? Sí. Sí. Voy a hacer como los chicos, ¿no? Que fichan y se van a su casa. Claro. Despedir. Claro. Oye, ¿sabes lo que me he encontrado? ¿Qué? ¿Qué? Una mecha rubia. ¿Qué? 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 Una mecha rubia. ¿Qué es nicha? ¿Qué es nicha? No, no sé. Digo, de pelirroja. Uh. 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 A ver si aquí en este mapa hay. ¿Tienes activado en el Blitz que te muestra los dominios? A ver. No estoy seguro de eso. Completion. A ver si te digo en dónde sería. Mira, en el Blitz donde dice, donde tienes, ahí abajito dice Mastery Points. Ah, vale. Mastery Points, lo marco, ¿no? Sí. Vale. Por lo general, si hay uno en el mapa puede haber uno o hasta dos. Vale. Pero de seguro uno. Para que los muestren aquí mientras estamos mateando. Vale. Y no se desperdice esa experiencia que estás acumulando, como dice Uma. Vale. Sí, tienes que chupar, ganar algún dominio que haya por ahí. Pero ¿qué estáis haciendo, Tyria? A ver, aquí es, ¿no? Mastery Points, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, sabía que era camino. Tengo que solo hay uno, fue lo que veo. Así que. Sí. Sí, tengo que siempre hay uno o hasta dos, depende de si es muy grande el mapa o algo así. Sí, nada, porque no te lo llevas a... No las Strikers, como las otras, que son brentes con vulgar los dominios. ¿Dónde dices? Misiones de ataques, ¿no? Ah, las Strikers. No son strikes, no son... Sí. Esas son las strikes, así. Ya saben, deben de ser de 10 personas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son misiones. No son strikes. Porque las strikes no es pegarle un voz y ya está. Y no tienes dominios que comulgar. Las otras pueden tendrán de 3 a 4 personas. Puedes hacer las misiones de salvar a los habitantes, matar, quemar, estas cosas. Y luego vas a una zona... Ah, ya las misiones de respuesta dracónica. Y yo, y yo, y yo mismo, y yo mismo. Y ahora estamos ayudando a que Laikan llegue a nivel 80 o avance con su nigromante. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué? Por eso ya. ¿Por qué? Porque dice que quiere tener un personaje de daño, un personaje gigante. Healer. Y hasta ahorita, para que ya tenga después de dónde escoger, que lo tenga 80. Te informo de que todos los personajes pueden tener todas las habilidades. Puede ser healing, puede ser daño, puede ser condish, puede ser suport, puede ser tanque. Él quiere tener una función específica con cada personaje, por lo que me estaba comentando. Es que el Reaper, bueno, lo que vendría a ser Reaper, es mucho daño, muchísimo daño. Luego el Scrooge es con curas, barreras y protección. Luego está ya el otro, que es el de las pistolas, que son mucho de Condis. Pero tiempo a tiempo, hay que aprender a gatear antes de empezar a correr. Correcto. Y así mientras le vea también conoce un poquito más de la clase. Hay que ir despacio. Por ejemplo, yo, mi mamá y los Necromantes, cuando no había ni siquiera monturas. Ahora tienen la facilidad de ir con monturas. Y él ya tiene la pelota esa. La motito. Sí, la moto. Es carabajo. Me va demasiado rápido y no frena. Apague la luz. Ya no sé si me mueve la silla del despacho. Ay, yo que soy chiquita, vuelo. Me colgo los pies. Quiero ver eso. Dijo, 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 dijo. Dijo, 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 dijo. No, 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 no me da risa, jaja. Te atropelló un like en el cuater. Vaya, eh. Ah, sí, no, estoy en el 90. por ciento de las nutrias ahora le quiero mi nutrió cuando fuiste a bosquillo armear en las dos citas esas si yo creo que tengo un 30 por ciento nada más y yo compré las cinco tormentas terrible eso es bueno que si se puede bien que se puede nuestra carísimas y yo 70 pero 70 euros y cuántas te da cada arma cuando las reciclas no es mucho no no es mucho poquito el modo modo fácil pero claro sí bueno así también terminé uno de los logros que era de todas las armas invoca tormentas moradas luego me faltan las rojas de la roja creo que me faltan tuki tuki que era súper fácil de sacar 4 súper fácil de sacar y no te cuesta casi nada de oro no tiempo trabajo 12 horas al día y estoy en el trabajo ya me estás mandando a trabajar qué raro ver a water de azul como con ropa que no sea negra siempre o la de camiseta esa de tirantes cuando te vio mi tía fue en plan de olalad no mongerrin no 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 esta en la ropa interior y o la de la mujer no no es posible qué puta franjute habla castellano coño ella siempre lleva un bastoncito para andar que también tiene sus 70 años ella lleva un bastoncito súper negrito sabes cómo me hizo recordar mucho al del señor mal soy al del padre del draco sólo que ya no para una varita no ella simplemente te da con el bastón en la cabeza o en el culo depende por culo es muy bien no 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 me ves con el palo que te lo voy a romper dependiendo del momento por un lado por otro si un día me estamos caminando y me dio en la espinilla sabes detrás del empeine donde el talón de aquiles vale pues en donde está el nervio ahí me dio digo a menos lesionado ya no puedo caminar me dice mujer no eres una exagerada camina y con tacones yo le mando que te parió encima te golpeas te voy a denunciar el texto el trato familiar el trato mi tía abuela me maltrata y así quiere que venga a francia a ver la elak el típico el típico el típico que el típico que ha visto en su tanto tanto las especies los del nacion y aquí el perro de ese quitario con todo títero se unirante es el escalón también por el mundo otra otra oportunidad dos más donde estamos yo soy de mundo de contra el mundo no se puede otra oportunidad no aprieta la m water no 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 4 te la voy a hacer pasar más de carajo estáis en la mierda y ahora viene el mapa terrible se muere por qué hacer para cerrar el f4 no voy 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 ya está ya está el f4 es terrible no yo voy aprieta el f12 no me lo haga así el f12 que hace te cierra el fuego si no te pones para cambiar de personaje qué bonito y has hecho a ivor o sea estuvimos ahí viendo el dobi de laica o me da rabia que estás perdiendo esta evidencia tío y la naranja el mundo contra el mundo de estas cosas el mundo contra el mundo no pasan el enemigo con jazá estoy haciendo el sob y luego empezamos a mapear esta zona cómo van los patitos no han dado los patitos ya o no los patitos y creo que si caen que se ponen grande la pantalla entendido tengo miedo no 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 le pasa el patito donde va el patito patito regresa y ese rubén este rubén sí porque lleva un disfraz de lo que realmente es porque es mono como el mellito como se llama en los juegos hermano y el tiempo utiliza el nombre de derechos alex alexis como el asesino de asesino intuito escríbese lo que es lo que estoy entendido mal a ver te pasa imagen estoy aquí fk aquí en la zona común el de la izquierda alexio el de odyssey que ni lo jugué ni nada le pongo el patito rona sí porque tiene una imagen fuera pero por dentro los dos hermanos son iguales son súper tiernos pues el primer nombre aquí alexioso niña porque como dije esto como seguro que hay un poquito patitos que ya tenía y no salen ni los nombres ahí bueno a ver reiniciar mi patito mi patito que cantaba de navidad era este no? el del jersey creo no? sí que te pongo a ti este? sí vale porque canta o matraco o matraco el dragoncito era sí se lo di al doctor dinosaurio como se llama? creo que el del dragoncito ah sí ahora te lo digo bueno mi idea es como digo que la gente vaya pidiendo otra vez un patito si quieren esto uno distinto pues adelante o si quieren el mismo que tenían pues también perfecto bueno volcán nunca va a entrar a los directos porque no tiene canal de Twitch pero le pones un lager lager con 2 gs que era el patito dragón ah sí cierto el patito dragón era el lager que lo pidió ya volcán ya veremos que le ponemos sin problema si se pregúntale ahí o algo ahí no nunca va a entrar a los directos no tiene Twitch no por eso digo le preguntas tú a él es anti Twitch le preguntas tú a él y le dices qué patitos hay y si alguno igual que tiene que ser es como la quitear a un patito gatito ah me he muerto que ha pasado perdón perdón se ha muerto laica también no yo no me he muerto no se ha muerto Sina Sina qué 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 pasa se ha convertido se ha convertido en planta pocha terrible que está con planta sí vaya ha cambiado ahí me voy un momento y mueren los dos no sé qué yo estaba bien aquí con laica tenía mi excusa pero en Gearborn no puedes estar FK ya eso es cierto eso es en un mundo contra un mundo en el otro sí me encanta me encanta el personaje que muere en la posición es como duermo a veces ahí ahí ay ay señor ahora ahora ha revivido F de equipo tuyo a tope y ahí y ahí te puso una velita también ay qué bonito y Sina que está FK no lo sé sí en buen momento Sina oye toca cuidarlo buena ah mira empezó a hacer eso oh Ailden buena señores a mí mira sí está Ailden oh está tocando música el actor disco es que está chino el a mí la hay que no a dormir a mí la hay que no a dormir oh qué rico oh qué rico en qué no lo voy a pasar porque va a ir con el canal de comida en general lo ponen tan mezclado madre mía yo como esto y me voy a la otra lo pongo en canales que no lo pongo en canales un minuto un minuto hay en general escrito y los dulces yo como eso me voy a la otra es solamente por las patatas el huevo frito y la panceta bueno no es de más a la comida a ver demasiado si me lleno con cuatro cosas ay qué rico por las patitudes y todo qué elegancia la diferencia uy vos mira le estaban pegando encima de nuevo anda que es el lugar donde se queda así sí también me da así se puede quedar cerca terrible yo que soy nuevo bueno pero joder sin agacciones y siempre que me voy a quedar cerca de este doy esta mentaza de gran y ya está cierto ajá el huevo ahí no hay nadie que moleste o si no desconectas un momento el personaje entre el personaje y ya está y así no se va a probar te doy este su corazón ¿no? sí sí anda a cometerse hasta se pierde un segundo a ver si puedo ala 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 ¿qué ha pasado? no lo voy a decir todo el mundo directo ¿qué te has pasado a dormir en la tumba? sí mi like también está cómodo está fresquito los farcocorros son míos ¿eh? échale pero usted tiene que ir a ver ¿no? vale yo vi un video pase el video al canal de la trifuerza donde encontraron 500 ataúdes con los cadáveres clavados y yo dije mira encontré mi familia ¿qué ha pasado? no lo voy a hacer sí sí ¿qué ha pasado? mi familia guau espérate vamos a ver te río sí lo voy a poner aquí debajo de mira debajo de ese nero porque ese nero siempre le pega a los cilirrojos y soy yo la que mata no sé ¿qué ha pasado? encuentran más de 500 sarcófagos con estacas clavadas y protección de metal datados en el 1800 esto es Pensilvania apoteósico mola ¿cómo se? se ha entrado otra vez chale espera oh no lo puedes ni ver este que me es terrible a ver a lo ya hola te has muerto mira aquí está la cama de huma pues el sarcófago 3000 ultra ultimate ultimate 3 aquí está su cama investigar la tris fuerza los bastos aquí en es web el de los ataúdes de Transilvania y si si tu familia si es que como todos los de la tris fuerza o del equipo de el tiger dicen que soy medio vampira a menos que el tiger me dice sirenita no pero los demás me dicen vampira por eso lo de los salvadores y como el señor striker desde el primer momento siempre me dijo que dormido no es un sarcófago es vampira si pues duermes de día y despiertas de noche por eso vampira si el secreto de la juguetud eterna correcto nos vemos bueno pero aquí ya se puede hacer esto un corazón que es el siguiente que tenemos al frente le dije a mi edad al taxista y me dice imposible tú tienes unos 28 le digo sí que lo pillara hágame la buena dijo la cría tiene 28 años le digo no yo cuando entrenaba y escuché a una y un plan esa tendrá y 27 por ahí vuelvo a decir los años los años los años si eres cuando tú te afeitas tienes una cara de bebé también que flipas y te quedas solo también se me da un poquito es que eso es por culpa de mis papás mi papá también es mega tragaños una cosa que se me olvidó hacer antes antes de ducharme fue esto afeitarme aquí los pelos estos pelos que tengo aquí terrible la plumilla la prosilla exacto rescata los herafiris capturados elimina patrullas y emboscadas de bandidos y pon fin a sus actividades en el bosque vale ok yo lo he descargado ¿eh? yo lo he descargado ¿el qué? pero no he pasado antes del juego yo te he pasado va a detrás para este cumpleaños ya lo quiere ya lo quiere le he hecho un regalo anticipado a los hermanos faltan 10 días pero como esta semana de vacaciones poco lo disfruten sería un poco estúpido regalárselo ya justamente el mismo día el cumpleaños 27 cuando el día siguiente tienen que ir a trabajar a estudiar es un poco como hija puta regálamelo antes ¿dónde se ve si te empezábamos directamente de vacaciones? pero tú cuando no tienes esta semana libre no, el martes tengo semana el martes de esta semana tenía día libre ya pues por eso pues esa semana mañana y el 27 es el día ya vacaciones durante dos semanas y medio vale pues puedes empezar a jugar y hasta y todo el mundo también como van a estar con la novedad después de todos los dos pues así os vais a estar tranquilitos a viciarse todas las vacaciones en todos los juegos también voy a buscar todos los logros como en el 1 o sea que el martes no me gusta la icon directamente vamos a decir lo hemos perdido ya lo hemos perdido desaparecido ¿qué juego es? tenemos un default si el hermano era nunca me acuerdo el puto nombre tampoco es la primera vez que lo oí hasta que me dio el control tuve que llamarlo decirle pásame con tu hermano a ver que si es este juego que voy a meter la pata en comprarle uno que no es se trata de ser swap de Estados Unidos pero ya lo recibió ¿no? si vale perfecto déjame ver cuál voy a pedir para mi cumpleaños déjame ver en Steam a ver en Steam yo soy aparta que vienen siguientes de Warter así dice que está en abril era para que dijeras voy a ver yo también cuál me van a regalar tú vas después no, yo voy antes que tú bueno, después de Warter me refiero y luego yo ah porque tú eres después que yo sí, sí justo un mes después claro, yo soy agosto 3 de septiembre mi regalo de este año ¿qué sería? ¿qué sería? ¿qué sería? ¿puedo comer algo y que no me haga daño? sí sí, sí sí por favor no vuelvo a tomar batido con fresa es asqueroso ¿y esto? ¿por qué? no, no he batido con fresa mi batido esa mierda con la que me he metido con la fresa es asqueroso si estaba con Warter jugando que le dije vamos al mundo mientras que me tomaba el batido y me dijo no me vamos a hacer la diaria que es hora después así no no me hubiese imaginado si te hubiesen dado que estuviese de chocolates ¿qué dices? qué asco el de chocolates dicen que es asquerosísimo ¿qué? que de chocolate tiene el nombre nada más pero es que no sabe a chocolate ¿sabes? por eso ya la chica que me iba de traductora me dijo de vainilla ¿no? de vainilla ¿no? yo quiero chocolate y me dio vainilla digo tía por tus huevos me dijo haz mi caso que bueno vale vale tus abrazos y si si efectivamente es mejor de vainilla no sabe tanto vainilla pero pero por lo menos sabe un poquito con plátano con plátano y leche desnatada sin lactojo sabe mejor y sin estelvia el de fresa tienes que echarle estelvia o yo no sé si es que las fresas últimamente están asquerosas porque son muy grandes pero no tienen sabor dependiendo si vienen de marroco las están lavando con aguas residuales no sé pero están asquerosas salió el otro día en noticias ¿qué dices? sí de verdad las que vienen de marroco se limpian con mierda literalmente con aguas de váter y eso ¿qué dices? no, esta es de aquí de España es que compran dos de aquí de España ahora todo te lleva con la etiqueta de España y suena de ser de otros lugares joder ya no te puedes fiar macho ya no está igual que lo que me dijiste es tú de la lina de la ranita ¿no? sí hay gente que ya está falsificando eso lo de la ranita salía en la Unión Europea que decía ¿no? para que para información que estás comiendo polvo de insectos yo cuando leí no quiero comer nada más en la vida no quiero más con la Kao ni Nesquik me la han jodido para el resto de la vida literalmente ¿cuál te interesa aquí? mira tienen hepatitis A lo estoy oyendo ahora las fresas de los huecos ¿qué? no vuelvo a comprar fresas ¿lo pongo por spam? pues creo que en mi casa aquí esto compro no sé mi padre y mi madre hay hay fresas ahí es una chave pero hay unas fresas que son de aquí de España que son las que vienen en cajita de no de cartón sino de maderita ¿vale? que vienen con la etiqueta incluso de Valencia y aquí sí que esto se me suena esto es una valenciana porque yo he comprado eso valenciana normalmente aquí no sé si están también por ahí que deben de estar como que se reúnen aquí un montón de granjeros con la fruta que creen que cultivan y las venden a las personas directamente en vez de de los comer supermercados está mejor vamos por acá ¿sabes cuáles son las mejores que están bien? cuando yo iba con la moto me iba por el camino para Andorra y había muchos ambulantes en la carretera que vendían fruta y las venden son de la misma zona ¿como en GTA ¿como en GTA y esos mini mercadillitos pequeños? sí, sí, sí más o menos lo mismo tienes tus puestecitos al lado de la carretera tienes que hacer un desvío muy chiquitín en una vía auxiliar y allí tienes los puestos esas fresas o esas frutas que dan son de la zona donde te venden un saco de patatas de 20 kilos por ejemplo una burrada y son a 7 kilos a 7 euros vale 22 a 10 euros y de los poder está bastante bien vamos es lo mismo que estás diciendo tú pero lo mío es un conjunto pues estos yo me acuerdo que compré allí unas manzanas rojas estaban de buenas super dulces estaban buenísimas me acuerdo que me iba con la moto para Andorra y estaba pensando digo mira que le den a Andorra cojo aquí y me las pongo en la mochila de la moto yendo a las dos mochilas de la moto me cojo fruta y me voy para casa y a dame por culo Andorra ¿sabes? pero una pasada es la fruta sobre todo aquí por ejemplo las sandías que en los mercados lo venden por kilo aquí por ejemplo te sale una sandía entera por 2 o 1 euro sí bueno la sandía en el melón sandía que están aquí que son grandes que son había una que de 10 kilos que dices ¿a dónde vas con ese pedazo de sandía? pero claro en esa época yo tenía a los 5 niños en casa tenía a los 3 a Brian y al cuñado que tenía la misma edad de Brian entonces tenía a los 5 niños digo niños vamos a comer 2 días todo el fin de semana sandía los niños les encanta pasar a mí salieron de sandía hasta los cojones es donde Brian hizo la foto con el casco sandía el casco sandía cogió la sandía la peló bien dijo yo la peló la peló justo con Raúl y estuvieron Raúl era mi cuñado Brian y Raúl son de la misma edad entonces empezaron a pelar la sandía la mitad para cada uno y dieron la sandía a los niños los más pequeños y también la pusieron en una bandejita bien cortadita y tal pero se quedaron los cascos y los 2 huevones se tomaron la foto de casco sandía digo a cada uno es más subnormal macho si tenían 14 años y recuerdo que decían estaban los dos y decían esto tendrá amortiguación y empezaron a tirarse cabezazos digo no me la caes dios mío pruebas empíricas si bueno por lo menos la gracia es que no se fueron con bicis o algo no 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 la casa la madre que los parió a los dos perdón a ver si encuentra ya me ve yo llamando a la madre hasta de Daniel y decirle oye tu hijo se ha accidentado haciendo cabezazos con una sandía de casco jajajaja 20 40 70 60 80 90 WHISTLE 43 ha Pues te imaginas, Sam, tener de tu sobrino cinco sobrinos tuyos ahí por casa, cada uno más terrible que el otro No, gracias Vale, pues lo que he tenido yo en casa Así que me tenía que buscar la vida durante el tiempo En plan de, ¿qué mierda hago con estos? Sí, eso es lo más complicado, ¿cómo los entretienes? Yo le digo a un hombre que cuando cuide a mi sobrino una semana, la primera vez Y eso que no es tan inquieto, ¿sino? No, esto sí, ya ves, Ryan era un culo inquieto, Raúl peor Entonces yo lo que hacía era, me lo llevaba ahí a Sabadell a la piscina Y me decían que no vamos a ir a la piscina Y digo, no, vamos a jugar polo ¿Polo? Sí, ¿sabes jugar polo? No Porque llevaba los frikers estos que teníamos en casa Y digo, venga, sin patines, ¿eh? Porque luego ya veo cabezas ratas por ahí Y no vale pegaros en el cuerpo, ¿ok? El primero que se queda, empieza a pegar a cuerpo Con los clics textos descalificados y se sientan Venga, pvp Y te pongan a llorar, se pongan, me da igual Se sientan El primero que pegó fue el Aitor, que era más chiquitín Y con la madre de su padre Aitor tenía, en esa época, tenía 6, 7 años Luego, Aitor, te voy a coger de los pelos Te voy a amarrar al árbol, yo no sé qué hacer Ay, era terrible Un segundito, a ver Los niños eran Aitor y Nereida ¿Qué te queda para llegar hasta donde ganas la experiencia? Me he quedado sin poder estar roldo Dime Lo del punto este, el dominio Está casi al final, por lo que veo ¿Y no puedes llegar con la moto? ¿No puedes llegar con la moto? ¿Cómo que con la moto? Sí, con el escarabajo El escarabajo, pero yo no lo tengo, ¿y yo? Tengo que desbloquearlo Bueno, pues, tienes raptor, ¿no? Sí, bueno, a ver, me refiero, pero Estamos haciendo toda la roda todavía Nos queda todo esto Es que creo que ni siquiera está en ese mueble ¿No has estado aquí? Es aquí al lado de... Del linde de la divinidad Yo ni siquiera tenía esto explorado Pensé que íbamos a explorar esta zona Y no, fuimos a esta zona Para entrar al lago Doric tienes que hacer historia Sí, también es otra cosa que tendría que hacer bastante Porque aquí la historia Yo creo que hay unas tres misiones y poco más Para entrar al lago Doric os puedo hacer el día miércoles Sí Y podemos sacar la gata para vuestro hogar Ok Como queréis Pero eso tiene que ser el día miércoles Más que nada porque el Safe Seymour Está en el mapa de los Sylvaris Cerca de la casa, del hogar Y luego es donde venden boulash Yo activo la misión Y con eso podréis entrar Si es que lo tenéis comprado la historia Laika, vamos tirando Que ahora me acabo de dar cuenta que es verdad Que Syna tiene el 100% ya Sí, Syna tiene todo ya Pues vamos tirando y ya no se alcanzará Ir tirando, sí Con la moto os llega rápido Sí, pero no se frena Cuidado, Laika Vale, aquí en corazón Protege el desembarcadero Del ser serafín Haz retroceder a los centauros Bate, ¿por qué no desbloqueas todo de una vez? ¿Cómo que desbloqueas todo? Y luego haces los corazones Es que estás perdiendo muchísima experiencia, tío Bueno, pero también para que Laika tenga una experiencia También Para que suda el nivel ¿Quién es donde está? ¿No estás, Laika? No, no, no Matando a tu bicho Bueno Sí, no, sí, eso Yo solo ya me voy continuando la historia y ya está ¿Historia? La historia del personaje para que vaya subiendo Y él vaya haciendo mientras tanto otras cosas Y listo Los libros tampoco los uso, ¿no? No No Los libros, si es que tienes que subir de experiencia, sí O sea, subir de nivel Ah, fue lo que le dije ¿Cómo hacíamos, Laika? ¿Cómo quisieras hacerlo tú? ¿Hacemos con el curso? Esquina, como más experimentado, ¿qué te parece si van directamente hasta el punto de dominio? ¿Qué o sea, qué hace el punto de dominio? ¿Perdón? Porque estoy perdiendo demasiada experiencia Ah, que vayan de una vez Ya, ya, ya Creo que tienes razón A ver si lo puedo llevar en modo taxi No sé, yo en los diez años de juego Es que lo veo el más lógico No, sí tienes razón La verdad, sí tienes razón Porque estoy perdiendo demasiada experiencia Sí, que vayas nada más para comulgar Ajá Vale Y ya regresas ahí Vale Tú sabes dónde se encuentras y en el punto Sí, tienes razón ¿Lo puedes marcar, porfa? Vale, me he salido marcado aquí Creo que lo he marcado Ah, ok, ok Déjame ir a explorar Y ahorita vengo O sea, es el Tarynca, ¿eh? Vale Voy a ver por dónde es Vale Eso tú lo hay que me voy completando ahí Y el corazoncito ahí No sé, yo ya me he ido de esa zona Hacia donde he barcado Ah, chau Hostia, está vale No me escuchas No me esperan No me esperan No, 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 no Te lo he dicho Si hay ahí un saltador No lo vi Pero te lo he dicho No me escuchas Terrible Es el lunes, laica Es el lunes Estamos en monograma, ¿no? Hoy Estamos en monogramitas hoy, ¿no? Es el lunes Sí 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 Lo únicocito la tiernes La melona todavía no furula Ah, ya, sí Está fácil de llegar y no estamos aquí está la de un punto de héroe yo voy una especialización es aquí cuál especializaciones que quiere subir de daño ahora no sí creo que está diciendo sino después en el mentalista sería para la curación vale pues ese es daño ríper ríper sería un cegado y todas las habilidades que estás ahorita poniendo ahí la canción como hechas de defensivas y de control a ver con le había tiene subidas todas esas ahora tienes que subirle abajo pero todavía no se puede hasta que subas de nivel y si ya tienes dos puntos deja ver rencor por el rencor no hay no a ver maldiciones no es más condi a ver magia de muerte la muerte ese es más para tus veces para aguantar más podría ser porque con tus esbirros ahí puedes poner talentos para que empregues más o aguantes más y ver magia de sangre cree eso es para curar o para darle su cuerpo a tus aliados y cosecha de almas esa mejor esa es para ríper así sí sí se está chingueña manoch y aquí esto ya después los dos les vas a poner cuando tengas más puntos de héroes de desafíos debe ya va a ser desbloqueando y le vas a poner mira si ves que son tres niveles no que están 1 2 3 en vertical luego un en medio luego 1 2 3 1 2 3 le vas a poner cuando subas a ver le vas a poner le vas a poner le vas a poner le vas a poner 3 1 3 creo pero ahorita todavía no tienes puntos un momentito que no para de llamar cuando ya tengas puntos a ver pon señal el primero de esa fila de esa columna pero no abajo abajo esa le vas a poner ese y luego en la siguiente columna pero cuando tengas puntos si no que no tengas me dices y ya te los ponemos pero estás bien con esa rama ahorita para para daño a ver vamos a tener lo del punto de dominio de una vez vamos al punto de acá tenemos aquí tantito loican una tus servicios para que te protejan a ver los guaruras sean queridos jalapeños qué son los jalapeños chiles picosos verdes y son muy son muy ricos también comerlos en vinagre que acá es súper popular comerlos en vinagre muy ricos y eso los he comido hoy en hamburgueses así son muy ricos de hecho acá a la taquería luego que voy con dani mi hermano que es súper gusta a la que fui al día siguiente del chupi stream con mi madre mi hermano ahí hacen una salsa verde que es te voy a decir tiene muchos ingredientes de esa salsa tiene aceite chiles jalapeños chiles jalapeños chiles jalapeños chiles jalapeños chiles jalapeños y chiles jalapeños pero así son chiles picosos no tanto como los que te he dicho luego para el pico de gallo pero muy ricos hoy creo que me equivoqué derrota por acá por acá por acá no no es bueno y en una cuevita y la verdad no me está la pena comprar los puntos de dominio el mundo contra mundo lo de desafío de héroe sí puede ser y es mejor comprar los de maguma porque los de maguma se dan 10 pero los de maguma generalmente son más difíciles y necesitas nuestro soporte más daño a un grupo porque es un jodido de cojones creo que tengo un montón de cofres un segundito espera que están preguntando aquí que si esto oye como el wow o sea el world of warcraft no 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 ni idea porque yo nunca lo he jugado pero que te digan uma y sina que son los expertos aquí no tiene la misma mecánica el wow no sé es que es totalmente diferente en cuanto a categoría del juego si es la misma si es el mismo cuanto a categoría de juegos y porque es un juego multijugador en línea cooperativo si quieres no se pueden jugar varios jugadores varias personas en un tiempo en varios modos de juego que es lo mismo que en el wow pero tiene sus diferencias porque si no sería una réplica y pesca chiste no la diferencia en cuanto a que las mecánicas de combate de las monturas y demás difieren pero el sentido como que la esencia del juego es la misma que el wow juegas con tus amigos o solo le veas hay más borras hay pvp y aquí hay otro mundo otro modo pvp pero que es más como que campos de batalla serían el mundo contra el mundo y hay reyes de estructuras ahora este la versión vanilla si lo quieres ver como comparativa con él o con el wow es gratis y así que después jugar las expansiones ahí si necesitas comprar pero la diferencia es que aquí no hay sistema de suscripciones tú compras la expansión y hasta que no sale una nueva no pagas ni un peso ni un dólar ni un quinto y la versión vanilla o la base tiene mucho contenido y puedes jugar mucho puedes jugar también pvp puedes hacer las morras puede hacer otro modo que se llaman fractales cuando llegas a 80 que es otro modo de juego con amigos o con más gente y tiene muchas clases y muchas especializaciones entonces yo vengo del wow de jugar muchos años wow y aunque no jugué a todas las expansiones oficiales del wow hasta la de mis dos pandarias nada más me gustó más quedarme aquí más el incentivo de que no tienes que pagar cada mes no entonces sí lo único que ha escrito play serían los cosméticos no las cosas de un negro eso sí tienes que comprar unas gemas o cuando llegas a nivel 5.000 quedan 400 gemas te van beneficiendo pero realmente no es importante y hay ciertas limitaciones que no son fuertes si no tienes el juego comprado cuando la jugabilidad de todo no hay ningún problema lo que dice es que si no tienes las expansiones por ejemplo no puedes comprar cosas en el bazar no puedes vender cosas ahora mismo están rebajas por ofertas de primavera que están las expansiones a mitad de precio tienes un 60 por ciento de descuento la puedes comprar la página original que vendría a ser de arena neto mil works o las puedes comprar también una página que se lista gaming que también es ofi viendo entre comillas oficial que vale también porque te dan un código pero no son factibles para los que se bajan el guild wars de steam solamente los que se bajan el del guild wars de la página original los guild wars de steam están un poco capados porque no puedes usar códigos los códigos los puedes comprar para comprar gemas o para comprar las expansiones en páginas fuera de guild wars esto no esto lo tienes que comprar originales y eso se están dependiendo las ofertas del momento sí pero si tiene razón si te interesa el juego y como están muy muy buen descuento y no tienes que comprar todas con que compras las primeras dos que te diré en la página cuáles son que son por por placer las más baratas pero son en tuto un compreso ahora mismo en este momento yo le he comprado a water le regaló esta mañana el vaso fire me ha costado 7 euros vale y ha venido de gratis pero son que son dos expansiones por una por las ofertas de primavera sí sí así que se descarga es gratis hasta lo que dije y si aprovechas el descuento creo que sí vale la pena vale la pena muy buen juego y yo llevo 10 años como si la verdad que no si te cansas te aburres vas a otra cosa pero luego vuelves se te da ganas de volver y esa es otra esta es otra que acaba de decir que es muy importante que es una diferencia como que muy clave en el wow si tú te pierdes o dejas de jugar cierto tiempo porque estás de vacaciones porque estás por el trabajo si estás por de viaje lo que sea llegan cosas nuevas y entonces el equipo las cosas que tenías que habías ganado ya no son relevantes porque ya llegan cosas nuevas que entonces ya pegas más o curas más o haces esto haces diferente y te pierdes lo que habías entre comillas avanzado aquí no aquí el sistema de le veo por así decirlo es lineal tú llegas a cierto punto y llegan expansión llegan cosas y eso no cambia o sea no sigue estando vigente todo lo que tengas en el juego aunque desde jugar un mes dos meses tres meses yo dejé de jugar un año y se da igual a mi nivel también las expansiones porque la expansión está el dragón y lo único que tuve que hacer es ponerme un poco al día pero quiere decir que la experiencia o el daño y tal ya sea el mundo contra el mundo en pvp o en pv no afectó en lo absoluto seguía exactamente igual lo único que las expresiones y tal lo único que te hacen es ganar más la experiencia no haces más daño pero si tienes más objetos y está bastante cuerpo ganas mucha experiencia con nuestras funciones y con la historia personal en el corazón no veía la que en el mapa diste en la sala de clan me escapo pero está buscaba para regresar a donde estamos por donde era creo que por aquí voy a venir también de una vez el mundo contra el mundo contra el mundo le ha gustado mucho he creado un monstruo he creado un monstruo le ha gustado mucho le ha salido donde está laica no estoy en piedra niebla digo como yo te lo dije me recordó un montón a hecho fanpal y aparte de que hay un poquito más de libertad sobre todo estratégica no si en el mundo contra el mundo me gusta mucho al cine no le gusta mucho se pierde si y y donde estaría eso el queijo lo de los puntos de dominio punto de héroe si eso está de afán te recuerdo ahí está que tendré en la producción de disco tuki tuki a ver si con ese cuando cumple esto el compras el momento la terapia con la terapia en la mano en el cisco y son no 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 con los cofres no 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 eso no no tome coge espérate ves esos tres que te han dado y con su menos y son tres puntos de héroe ya ahora vete otra vez apretar la h luego ahí hay el de ahí y darle a prender vele a darme así a todos todos a prender ahora ahora del lado izquierdo arribita ahí ahora le vas a poner en ahí ajá luego en el que siga hasta arriba creo voy a buscar a ver si tengo la will de un man que en el disco el primero el primero el primero ya hasta ahí puedes ahorita es que el el negromanto tiene un modo que se llama sudario dependiendo de la especialización adquieres otras habilidades pero en la versión base que es como la que estás ahorita antes de que hubiera especializaciones está muy buena aguanta un buen y pega muchísimo también como que te envuelves en un como dicen sudario una una este energía ahí oscura que te protege lo del F1 y tú le contiras una segunda vida y haces y haces mucho daño esto ese ese el F1 yo lo tengo un poquito como modo oscuro si estoy llamando y no pero como te pone totalmente negro te vas del lado oscuro ahora no sé cuál es no, pero este algo del mundo ¿no? si porque ves ahora te voy a ver dónde estás a ver ah interior Karati ah ahí ahí estamos aquí mira abre tu mapa por ahí baja la colina de tu lado y bueno por ahí baja corre 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 no hace atrás hace bueno mata ese primero lo que al chico que se quiere bajar Guild Wars tiene que elegir en qué servidor quiere estar porque depende de la forma de juego por ejemplo si quiere estar con gente que se habla hispana en terraza de Heredon Enea que es norteamérica hay mucha gente que habla inglés o español todo depende pero por ejemplo nosotros somos de terraza de Heredon en Enea también tienes en Europa que es Valle de Varus vale lo único que si Europa y Enea o sea norteamérica no son compatibles en la forma de juego quiero decir que no se no se encuentran por ninguna parte Europa es Europa y Enea es norteamérica no no se apuntan hacia atrás la alcance derechito derechito métale turbo ahí métale turbo ahí sin miedo sin miedo esto ya te digo no da la vuelta no te vas por la montaña vete por todas las faldas de la montaña si te cae mejor el conejo no 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 es adentro es por acá abajito es por aquí es por abajo venga detrás detrás de allá aquí ¿nos ves? no ah aquí ahí ahí ven hacia aquí y resto vete acá los culitos like toco a mi niño venga che no está la mami venga 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 por aquí por aquí venga con el tío Shina like con el tío striker que está haciendo este con mi niño nada 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 oscurito 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 que ríe espérate que ha llamado a su mamá me ha hecho mucha gracia porque le doy las quejas del Dani el Dani me estuvo matando el otro día en el Halo no tienes que apretar el culo bueno 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 pero literalmente estaba entre el Dani y el otro Mirna Mirna es el Dani pero estaba entre el Daniel entre Muffin Shina y Water me estuvieron matando a ti no te digo hijos de a mi sobre todo Lito Water y y y Mirna el Tae el Tae todo el rato también venga hasta que mato como tienes la misma skin que el que tenías en pasar la misma skin y la plancha y por el cual no sé yo he vivido veces que he visto agua pero a a litro le doy un golpe y me voy corriendo te metían a colleja y corren yo solamente doy collejas y me voy voy con la M acerco le pego y me voy si no me vas a matar algo bueno si no me voy el ato sería ganando pero qué tal cuando dijo la gana así pero cuando estoy en vuestro territorio veréis y ya me cono le pegó así esperate que entres a gta conmigo muchas gracias cómo va el vicio en orca me envió un moneta o algo mira otro que sabe bastante es litro este que acaba de hacer la raid hola litro por cierto él sabe muchísimo también y hay un chico nuevo que quiere bajarse el juego y anda preguntando si es similar o parecido a newers a wu pero no me expresa el bolsito y es completamente iguales entonces quiere bajárselo y no sabe qué hacer mira litro él está en europa en bahía de varus vale que ellos bueno litro generalmente hace mucho mundo contra el mundo que es una de las tres especialidades del juego que tienes pv mundo contra el mundo y pvp qué hacéis no sé que no sé que yo no fui y no eso puede soltar a mí más grande lo mejor es por esa zona verdad no es humana cuántas razas habían 5 los normes silbari humanos azura 45 me dejo a los perritos los perritos de biología a los ratos les dice burros al que a los doles les dice vacas y a los charles dice este mundo a los doles le decimos la vaca aquí en este corazón que quedó sin hacer y ya le puedes pasar darle el punto no es porque me de todo que es que me daba rabia que perdiera esa experiencia era más corte que por mí o sea y como si te quieres seguir haciendo los mapas y no ganar experiencia luego te jode porque la tienes que volver a ganar sabes de la respuesta lo en la h water y una vez ya se lo pusiste y así que ahí es más vale 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 y por cada mapa que vayas diferente o bueno no diferente cualquier otro mapa porque no lo has hecho antes de buscar ahí con el list donde está el dominio para ir luego luego por él antes de avanzar y así se ve de saber toda la experiencia y los dominios de un mapa ya no se pueden volver a bien no cuenta por cuenta ya que lo puede hacer con cualquier personaje si tuvieras más de bueno los que se ahí se comparten que toda la vida es una vaca yo a los los silbar y les llamo elfo planta está bueno claro las conchetas de exploración muy mal muy mal muy mal terrible las cebollas de la verno para mí sirven para no sé para avivar una hoguera de san juan por ejemplo terrible más bonito que dices y que no se ven bonitas y a mí me encanta mi silbar y como es que la bichos plantas es que te sale una rama de la oreja dice pero tío que qué te pasa eres pinocho que tienes o sea no eres miénteme ojo chale que no curioso esto creo ya por un lado sí vale vale muy bien no encuentro enemigos ni nada de lo que pide aquí la misión A retroceder a centauros, protege los barcos... Centauros aquí. El rey con casi ya tiene el corazón. 98. A mí me falta más de la mitad. A ver si por aquí hay algo más que puede hacer. Ah, no os conté. El otro día me comí un sushi y no me cayó mal. ¿Cuándo fue? ¿Qué fue? El viernes. Cuando tenías los pedacitos ahí de su ribi. Sí. Y que Brian trajo... Me trajo uno de los sushis que se había pedido unos pockets. Y me trajo unos sushis así sueltitos que eran de salmón y el otro de aguacate. Y me dijo a ver si no te sientas mal porque es arroz hervido que es el mismo que tomas, que comes tú. Y es salmón y el otro es aguacate que los comes igual a ver si no te sientas mal. Pero comelas despacito. Y no me contaron mal. ¡Oh, qué bien! ¡Gual comen el sushi! Sí, nice. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Al llegar los paquetes al derecho de dispositivo, el otro no sabe qué hacer, entonces dicho datos por el tiempo se borrarán, ¿no? Todo lo que hace directamente ya sabe, ¿no? No importa lo que sea. Me encanta cuando Likant se pelea con su hermano. Acordé que estaba con el micro verde. Sí, chico. Yo parece que no atienda crack. ¡Hola, Likant 2! ¡Hola, Likant 2! Sí, es más chiquito. Sí, sí. Ah, sí, es más chiquito, entonces es mini Likant. Mini Likant. Sí, es el mini Likant. ¿Todo por cinco minutos? Unos minutitos. Es por unos minutitos. Es por unos minutitos solo. ¿El mini? Sí. Pero por unos minutos, porque son mellizos. Es como mi hermano que me dice, pero es el mini que tú por 33 segundos llevo ya. Pero son 33 segundos. Bueno, en realidad no se sabe, el doctor leo todo el lío. No, pero en mi caso sí. Es de mi no, mi jovito, mi jovito borbolito. Está mal. No, no, yo es verdad. Es que menos es idénticos. Como no apuntaron ni nada, no hicieron su trabajo. Y pues de gran puesto este. Y listo. Pito, pito, gorgorito. Bueno, creo que no es coña, lo hicieron así. Ay, pito, pito. Ráyatela. ¿Dónde estáis? Acá para ver el cuente. Sí. Sí. A ver, aquí veo a Sina y la Iken ya se dan topar. Yo ya he hecho el corazón así que pa' delante. Sí. Sí. No sé si dónde está la Iken. El punto de la vuelta de acá ya lo tienen, ¿no? Ajá. Los pillantes. El punto de la vuelta de acá ya lo tienen. Me está pegando, Bambi. Bambi, ya come. Bambi me está pegando. Chale. Cómete, ¿no? ¿Me lo como? Es rico. ¿Cuánto come él a ti? ¿Eres una planta? Perde. Tienes razón, voy a oír. Ay. ¿Qué pasó? Vale. 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 Que llevo la Iken. Oh, no. Mira, hay ese cuidado con ese que se sume. Ese hay que tener cierta distancia con él porque... Si te alejas mucho, te avienta un ataque que es más dañino. Entonces hay que mantenerse a unos cuatro cuerpos de distancia. Y meterse... Ah, está bien. A Bull. Ahí, corta, ahí con las rocas. Ahí está. Debo tratar de curar, pero de todos modos... Ah, estoy muerto. Espera. No, la caa. Regresa, 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 regresa. Regresa, sí, sí. Bien. Me dieron una roca. Uy, fuck, mierda. Que me caigo. Sí, 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 sí. Me caigo por la ladera. Ah, pero bueno, Karte. Me lo tanqueo, me lo tanqueo. Bueno, Karte. Me lo tanqueo, me lo tanqueo. Ay, te ríe de la Iken. Tanquealo, Karte. Está bueno, Sina. Venga, Rese. Sí, sí. Tú, a unos cuatro cuerpos de distancia pegas. La Iken, ni más cerca ni más lejos. Porque tiene una... Esa es la estrategia con este de aquí. ¿Cómo estoy yo? Vente acá conmigo, La Iken. Acá pegado como estoy yo. Y aquí no te mueves. Aquí donde está la lechuguita. ¿Qué es eso? No corras, La Iken, si no te puedo curar. No te me vayas lejos. Veinte, 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 veinte. Venga, párate justo donde estoy yo. Para que te pueda curar. No. Ahí te te lo vivo. Mira, junto a más poder astral. No, te voy a matar antes de que te pueda revivir. Sí, sí. Estoy acostumbrado de... No me hacen caso, ma. No me hacen caso, tu hijo. Irrible. Es un rebelde. Sí, como la mamá rebelde. No te explicas tampoco. No te voy a matar. 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 Ahí, ahí, ahí. Pegadita a mí. Oye, ahí. ¿Qué te extraña a China si ni yo te bucas, José? Ya, di. Le pensé que La Iken sí era mi última esperanza. Ya, di. Ya, di. Pero si no le gusta a nadie. ¿Eh? ¿Eh? Ahí va a salir el legendario. Va a salir el legendario. Oh. Cuidado. Cuidado. Es de lejecitos nada más. Este así te remata. Uy. ¿Este de dónde ha salido? Bueno. Sí. Terrible. Sí. A veces sale cuando matamos este tipo de campeones o de bandidos. Ay. Te voy a revivir y ya te violó. Sí. Y a revivir, pero. Alguien le tumbó y le paró ahí. Sí. Sí. Perdón, es que literal te acribillo con su espada. Ajá. 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 ejecuta literal mientras sea de lejecitos y pegarle y no estar entre él y las áreas rojas porque en las áreas rojas que reflejan todos los proyectiles siempre están esos bichos que están también tocan mucho la nariz y te empujan bueno va a ser la carga es el que está jalando el agro entonces mejor tú pero que va a ser la carga pronto de apoya mejor que venga conmigo perfecto ya venga ese triste triste me gusta llamando un perrito me gusta llamando acá está acá venga 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 Madre mía, madre mía. Que vida que da gente, que vida. Ahí te curo, ahí te curo. Sube, 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 levanta, levanta, levanta. No. Vaya, estoy dentro. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Muere, si muere. Con calmita. Sí, 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 sí. Cuéntame más de ahí. Cuéntame, esos círculos rojos no te parecen ahí. Círculo rojo o malo? Ya, sí, color rojo aquí y malo. Sí. Valdez, 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 levanten. Ahí, bueno, crachín. Corren, que me han dejado cojo. Apreta a la toquilla. Cuando estén bajos de vida traten de acercarse a mí. Vale. Eh, pues te estoy tirando. Chau. Ejecutadito. Terrible. Ok. Pero ¿cuánta vida queda? Eh, la mitad. Un poco más de la mitad. Fugió. Ok. Queda. Ok. 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 Al corte con el pinche de esto. Va. Eso dolió. Eh? Uy. Al corte. ¿Se Ay? Ahí va. Levanta, levanta la escu... Hu! Uy! No. Ejecuta. Fuck. No. No. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me voy a妈antaaaar. No, no tú teo. ¡Hm! ¡Hm! Mira, cuando estés este... con baja vida laican, usa el F1 del Sudario que te dije Eso te da prácticamente una doble vida, ¿ah ya? ¡Hm! 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 ¿Qué se ve? ¡Hm! Este crees como un TTC Si no saben A ver dale tío Elfo planta Elfo planta Yo me silbar y me la hice recordando a mi elfo de la noche en el WoW Lea en una cazadora elfo de la noche No tiene nada de ver No, pero era la más parecida Una lechuga Porque la podía hacer morada de la piel La podía hacer moradita de la piel y por eso Los azules también puedes hacer las moradas, pero son como en la noche y el día Feitos Sí De ustedes Parecidos No, yo te está en mal lugar Oye, al litro le falta su diamantito, eh No lo he puesto a oír No, no lo he puesto a oír No, no lo he puesto a oír No, 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 no No lo he puesto Me cuesta a celda No, no, no Me cuesta a celda está bien 1% a ver quién lo va a rematar lo va a rematar dale con todo aunque vea y eso de pinchar con esto así perfecto recoge y ya está bien que son cadáveres no te olvides no e identificarlo primero porque puede ser una pre legendaria como ya me pasó tantas veces montón de sentias que no se forman los reciclan desde el diseño ya sí pero si lo haces identificar o sea si no lo identificas lo pecas como si fuera una ropa está con el símbolo verde ahí de la ropa no lo he hecho siempre hay que identificarlos para ver qué coño es porque son ropas o armaduras ocultas y te puede salir algo bueno todo el mapa hay marco de puntitos ahí una caminata seguimos la ruta venga aquí abajo la cueva de los scripts el diamantito del litro con eso el diamantito del litro hay que en común era tú sabes el comando se había comandó como la ruta a la ruta más no sé yo pregunto por si acaso terrible litro ay agua litro 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 ya está lo que aquí va ayúden a empezar los pasaditos deciden de los scripts los depredadores y ayúdenles y la próxima suspensión el diamantito no ahí había un evento para que se abran las puertas a no es un otro mapa que también hay como cuevas escritas pero no es es que con un huevo con donde estáis porque es que me tapan los patitos patitos estos creo que se han ido incluso a tirones ahí y siempre se queda en este patito ah es que tú me ayudaste water que ha pasado ahí no sé o sea no sé por qué siempre se queda en ese patito ahí bugueado creo que no hay el mejor mapa este creo que a lo mejor creo que a lo mejor pongo el otro porque veo que se buguean se salen de la zona ¿se mueve o no lo conoce? ¿se no lo conoce? ¿el mapa este? lo gracioso es que no encuentro ningún punto bueno ahí a ver los patitos ¿pero por qué se caen todos? no lo sé pero creo que mejor pongo guau para el próximo directo pongo otro mapa es normal porque es TM él está volando le han hecho gravity le han hecho gravity ¿a quién me recuerda? a la Ican y dice mira mira estoy volando veas a tus hijos oye mira que cute el bomberito está chido hay un patito UPS el PC sí había el patito gamer sí pero no está desbloqueado o sea me han quitado unos cuantos entre ellos los patitos gamers no sé por qué un patito repartidor no hay estoy mirándolo pero no me suena la verdad patito UPS mira el de las gafas ah bueno espera mira está este de correos ahí con los sellos y demás ese sí joder sí sí hay uno como de lucha libre mira el patito ninja ese es para una ni 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 ¿te interesa a ti el de correos? este el Sina bueno no sé si lo estás viendo a ver a ver espera sí 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 vámonos Sina pantalla pequeña ¿lo quieres? sí sí le pongo tu nombre no creo que si buscas haya uno que diga Streaker ¿verdad? entonces tendrá que ser el de correos es que no me di cuenta pero sí creo que de correos no hay no lo he visto yo mira el patito Spider me parece ese rojito con azul este es el positivo y el negativo queréis lo de Sunsoft Syria ah ya 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 es verdad hola mírate ahí está felicidades has retroevolucionado retroevolvido ahora eres VIP del canal sí ole creo que no hay patito repartido creo que no hay no jodas sí 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 has litro evolucionado ahora eres galón ya no eres litro qué guay siempre quise suena como Gastón pero del chino suena como Gastón pero del chino ay tremendo ágil de mente ese litro no hay pero lo de bien jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajaja No entiendo un carajo, yo no veo el B por ningún lado. F5. A mi me salía con el diamantito ahí en tu nombre. Sí, sí, es que te mando una privada en el Discord. Es increíble lo que me dura la batería. Es que les dura un montón la batería. Sinusat creo que dura tres días enteros. Sinusat. Me parece muy feo que este es de cuantos miliamperios es la batería. Yo he visto dándome un asco que te cagas. Voy con el segundo mapeo de Tyria y he hecho ya dos veces el de Charlie. Ah, mira. Ahora sí. ¡Evolución! ¿Qué lo veo? ¿Qué lo veo? Por él. Vamos a ver. 4.500 miliamperios. ¿Pero entonces debe estar muy eficiente ahí su sistema de Oppo, eh? también es el color litro hay una cosa que es el móvil que es un teléfono móvil gracias en el pollito carbonizado como mirar los de las baterías ajustes y abajo de todo hay una opción que te dice información del dispositivo tengo 256 gigas de almacenamiento también tiene puesto lo de 8 gigas de ram más 8 es que estoy en el pc no solo mira el twitch en el móvil terrible litro a ver que te lo digo 8 gigas de ram más 8 que es un acertijo normales o sea físicos y 8 virtuales no tiene más 38 más 3 octa core max 2.8 llega a ejercer el procesador hostia te sale la guía del usuario que dices 8 rr cual con snapdragon hasta mi teléfono el dragón de verdad te dice estar lo de la cámara cuánto mega pistas tiene todo mira mi ordenador es dragón dragón red round el teclado el ratón la cámara web que ya le encontré el mando ese que me compré en amazon que luego se lo quedó brian y ahora lo está usando de perlas todos son de dragón todos son de dragón y lo compro porque me gusta y ya está pero no lo compro especialmente por la marca simplemente dice pero las marcas que no lo compro por ejemplo de dragón red aún creo que también es msi y son marcas muy buenas y me miraste lo de la tarjeta verdad que no lo de la tarjeta no lo del disco duro lo mide un momentito pero después no sé si me fui a comer o me estuvieron llamando ya y me diaron un montón tienes recomendaciones de seguridad en quien estuve ayudando a puré que no sé cuánto que se había creado una cuenta con un correo que ya necesitaba utilizar en otra cuenta la monta tiene que plaza 14 días a que viene de esa cuenta y ya estaría por lo menos ya me han dejado tranquilo con lo del servidor de entiéndeme lo entiéndeme lo pero que por lo menos ya ha puesto a alguna persona o porque vamos que me escriban desde las 4 de la mañana horario también cuando estoy estudiando y encima gente que no conozco es me puedes dejar tranquilo yo es que no sé cómo se permite que te esté molestando a la una de la mañana ya porque no lo supo después lo llamé y dije eso pero es que no se si no hay que ir a ver en el nivel de estudios ahí y encima a esas horas joder pero es gente que no me conozco que yo tampoco conozco es más porque me tienen que escribir por privado vaya eh este corazón está yendo muy lento eh o sea es que así no hay mucho de dónde sacarle y si te vas a mover un poquito pues como te metes en ciberseguridad, la vida es así, llamadas mientras duermes para resolver X ya lo sé, por eso no voy a ir a ciberseguridad, me voy a tirar a la rama de inteligencia artificial que se ocupe la idea ¿eso no era de Robocop? ¿el cual? la de la inteligencia artificial que creaste unos cibers y que venían a atacar a la humanidad ¿es el terminator? es el terminator, hay en eso terminator, si se me ha bogeado todo socorro, bogeadito ¿y eso? si, has triunfado, dice Littro ¿boguedito? bogeadito no más pero yo no quiero pedir un taxi ahora porque, ay ya está ay no se estrelló ese nuevo mal ¿eh? no se estrelló ese porque si no va a despedir a alguien más que ayuda no, ya estoy a dos vale tengo dos de bajas ya en el paro dos de empleo y sueldo quince días y ya está bueno, a ver si se va a quitar la tontería esos dos de suspenso ¿ya los otros dos? los otros dos que se acuerdan de la empresa eran los que se iba fichaba y seguía se iba y el que no apareció ¿no? no, 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 el que no apareció está de empleo y sueldo el que llegó tarde está de empleo y sueldo el que fichaba y se largaba estaba despedido y había otro que estaba aquí en el trabajo pero estaba super conduciendo los toros estos automáticos y ya no es la primera vez que se le echa la broca por ello así que chao ahí todo antes de plegar hablé con Rosa que es la jefa, 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 jefa máxima o sea, es prácticamente no la dueña porque esta es una multinacional pero le dije, le digo, mira, estoy cansada de este tipo esto y pasan estas cosas pasa esto, esto, esto le puse las cartas de las incidencias antiguas desde hace un año digo, mira, está pasando esto, digo, ¿qué hacemos? me dice, tú misma a la calle a la calle que pase ahora por mi oficina que yo voy a estar aquí abajo y ya tú te vas a descansar y ya tomo yo cartas en el asunto y ahora que he llegado, pues he visto los correos y está despedido este correo se ha dicho ¿estás aquí? está lleno de dinero lo siento, pero está lleno de dinero a la empresa esa y mira que son gente con carreras de ingenieros y ingeniería química que no son pecheruichis no pero se creen que por tener un título estén protegidos y no no me dan ganas de que me enchufes y les enseño lo que es stackear y hacer un spike como Dios manda chale ¿eso que dice el libro? y me sale igual de cruza cuando yo he estado de baja estos dos prácticamente dos meses veía los correos por el móvil y veía de que la la faena no salía la faena no salía digo joder pero que pasa y me estaba estresando yo estando de baja en el hospital me estaba estresando por eso es que me tuvieron que poner calmantes porque me estaba estresando de tal manera que tenía ganas de salir del hospital mira tal mi neuro y quería salir y digo pero no puede ser llame por teléfono y digo pero que se está pasando allí y dice es que no hay nadie en la noche digo como que no hay nadie en la noche no hay ningún encargado y el que deje yo aprendiendo dice no lo mandaron a Tarragona digo que en fin se puede ver como las personas cuando tienen el trabajo indefinido y sabes que pasa que cuando eres el bastón o el pilar de una forma así decirlo que estás bien acostumbrado a hacer una cosa en el trabajo y la gente ya están acostumbrados a verte saben que eres autoridad y entonces saben que pueden hacer y hacen bien su trabajo yo generalmente los fines de semana medio que premiados pedía un buffet libre para el fin de semana para el sábado y así teníamos todo lo de la mañana tarde y noche tenía un buffet libre al sábado y domingo pero como los ahora que yo no he estado pues se han portado mal porque se han portado mal se han alargado a casa y tanto se fijen y 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 yo se nos estoy yendo ahí con dos de los morados, está bueno, pero no yo de cada tiempo. Es consciente de acostumbrarse a usar skills para moverte, ¿cierto? Cierto, 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 cierto. Dale a golpe. No me doy tiempo. Aquí, soldados caídos aquí. Perdón, ¿cuánto nos queda de mapeo? Eh, sí. Poder estar en otros dos corazones, madre mía. Aunque... ¿y este indianajones? Mira, ¿no? Te parece un poco indianajones. Coño, ¿verdad? ¡Indianacojones! ¡Ay! Aquí es donde de armas. ¿Dónde de armas? Aquí es donde el indianajones. ¡Ay, señor! ¡Pedio uno! ¡Hola, volvido! ¡Hola, volvido! ¡Hola, hola! Hemos encontrado a indianacojones. ¿Qué? ¿Indianacojones? ¡Ah, ya estoy viendo! ¡Tremendo! ¡Indianacojones! Llego, llego y escucha a indianacojones. ¡Sí, mira! Hemos encontrado a indianacojones, mira. Versión barata, versión de chino. O, coño, seguimos de una vez truz. Versión ahí... Versión chino y brujo. Tiene las dos. ¡Madre mía! ¡Ay, no! ¡Derrible! La versión es... ¡GG! ¡Ay, señor! ¡Tremendo! Bueno, aquí no veo más cosas con las que completar el corazón. Revocando también. O sea, se destacó a salón, ¿no? Los soldados caídos, los soldados caídos también. ¡Ay, mira, aquí, estante de armas! ¡Faster! ¿Qué? Acá, 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 ahí está. ¡Faster! Acá, 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 ahí está. ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Ata dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Los soldados caídos. ¡Estos, estos, estos! No, pero ¿qué tenemos? ¿Soldados caídos no sale? Ah, vale, eso sí. Lo tenemos ya. Sí, ya lo tenemos. Y en plan, ¿y la marca dónde está? Veo, hay otro arriba, acá. Comenzado a cojones, cojones... Aquí es tonta de arma. Es verdad, Nitro. ¿Te interesa aquí esto tener algún patito? A ver... Lo malo que aquí en este mapa no se ve muy bien porque está totalmente, no sé, todo loco. Tiene muchas zonas... ¡Ay, coño! Está en un... Bueno, ¿cuántos patitos en la nave? Está bueno. A ver, vamos a poner mejor la colección. Tenemos aquí patitos para dar y regalar. Litro. Yo ya tenía uno. Eh... Hostia, pues no me acuerdo cuál era. El problema es que se reinició todo. O sea, después de ponerlo todo de fábrica al ordenador, lo instalé. Y me han quitado los nombres de los patitos y también incluso me han quitado ya algunos que tenía desbloqueados. Así que he decidido esto, ponerlo ahí reset. Y si uno quiere un patito nuevo, o el mismo de siempre, pues se lo puede quedar. Tenía el pato leñador. El leñador. El leñador. Por descargar cosas raras de caballos. Terrible, laical. Eh... Terrible, no. Las pruebas sobran contra ti. Eh, en serio, terrible. Confirmo. Terrible, ufa, terrible. Ay, el leñador. Creo que era este, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quieres el mismo o quieres uno nuevo? Como digo, están ahí... Sí. Este. El leñador, la chita. Termines. Ay, chale. A mí también me falta el corazón. Ay, que terrible. Es que yo tengo oscrabos. Trabajan por mí. Terrible. Pues sale. Nitro ahí. El de la chita. Tenemos a Sina, que es el de las postales ahí. El de UPS. Sí. Sí. Tenemos al Lager, que es esto... El dragón, el que escupe fuego. Y el de Uma, que está al fondo aquí. Eh, que canta. Bellancicos navideños. Mismamente, a lo Jack Nicholson. Jack Nicholson. Hola. No me doy cuenta de quién es ahora mismo. No me imagino a Uma cantando. Nadales. Chale. No, coño. Eh, pues... Vamos a ver cómo se vuelve. Vamos a hacer cambios de ventana con hf4. Eh, la acabo de mostrar ahora. Cambios de ventana con hf4. Ah, cierto. Vamos a probar. A ver. A ver. ¿Te imaginas? No. No, pero con Windows más Tab. Haber tenido corriendo esos 7. Mmm... No funciona. Bueno, sí. Eso sí. Windows Tab, ahí lo conozco, sí. Y Alt más Tab. Ese no me sube. O sea... No, no, de verdad. Bueno, espera. O sea, sí, es verdad. Ahora que me fijo, el querido yo es el Alt. También Windows más L. Ese sí que... Así que sí que creo que no. Eh... Y Alt Control suprimir. Alt Control suprimir. A ver. Ay, señor. No, no, pero eso es bueno si... Se te queda ordenado pillado. Eso sí. Puedes... Puedes abrir el administrador de tareas. Hmm. Y después eliminar el sistema 32. Vale. Correcto. Vale. Vale. Que corra bien. Ay, corazón hecho. Señores. A ver. Vale. Tenemos aquí una vista. Un punto de interés arriba que nos lo hemos saltado, al menos yo. Sí. Eh... Bueno. Un poquito al... El punto de interés. Ay. Sí. Ay, claro. Yo no... Ay, sí canto. Sí, no. Al F4 te sales. Pero no F4. Al Tapsé. Pues un día sí que estar en Discord. Qué troll like I'm. Ok. Si te quieres romper los oídos, además, yo siempre estoy cantando en Discord. ¿Cierto? Sí. Eh... Eh... Sí. Le pasó muy mal. Simplemente se oirá como... Salgo del canal XD. ¡Chale! Terrible. 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 Vale. Eh... ¿Dónde estás Laken? Ah, vale. ¿Viste el punto de interés atrás ahí? ¿Tú qué pasa? Sí. Por eso los chicos me mutean. Ja, 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 ja. Terrible. Vale. Hay que subir por aquí. Hay que ir por aquí. Eh... Se los ha cargado a los compañeros. Ah, ay. Ah, uy. Ah, uy. Ah, uy. Pues no hemos de haber escuchado cantando en serio. Haciendo el mono... Sí, pero no lo hacemos todos. Chale. Vale. No, no. Les he dicho que entren a despejar y se han quedado en la puerta. Vale. Vamos aquí, que es esto una vista. Espérate, a mi conejo le pisa el culo. Terrible. No, no. He quedado en la puerta hacia una puerta y que ha abierto. Vale. ¿Qué nos queda? Creo que este punto de interés ya lo tenemos porque estuvimos por aquí. Este no. Pero... ¿Por dónde has subido? ¿Dónde estás? Eh, la icon. La icon aquí. Abajo. No tan arriba, no tan arriba. Ahora por abajo. Acá. ¿No vas a entrar? A veces. Esa que me vayan detrás de mí. Por por el agua. Yo siempre hago el paro en Discord. La icon se va al espacio exterior. Madre mía. Y con razón un poco más. Es... Como el hebrito este que tienes que subir y subir y subir y subir y subir. Y subir y subir y subir y subir y subir hasta que ya no hay más allá. ¿De atrás Lycan? Aquí. Seguimos la ruta, que ya queda poco, dos corazones y un punto de interés, uno de ruta y creo que ya. ¿Y cuánto apuestas a que a alguien le va a faltar algo? Siempre pasa. ¿Qué nivel estás Lycan? Treinta y nueve. ¿Y empezaste con cuál? Treinta y nueve. Treinta y nueve. Ah, treinta y nueve, cierta, cierta, cierta. Vale, a ver, aquí sí que hay centauros creo que por el corazón. Sí. No, pero creo que ya para mañana, o para el pasamañana ya lo tengo en el número ochenta. Treinta, te pregunto aún más si alguna vez la escuchaste cantando. Ah, cantando, cantando, no, pero así como tararear o poner una cotita por ahí. Ah, estás afavica por eso me motito. Pero sí, un poquito. Uy, ahí abajo hay un boss. Estoy en fábrica, hay mucho ruido, por eso me muté. Un clásico. ¡Avum! Espérate, voy a tu esti... ¡Quítate! ¡Ah! ¡Eh! Esto no se necesita... ¡Ay! A ver si esto hay... un poco de fuego... ¡Fuego! Se llena rápido este corazón. Y aparte, yo tengo más cosas, está guapo. Pues la cosa, ¿cómo son? ¿Quién? ¿Has en cago? Ah, sí, me mataron al boss de ahí abajo. Ah, bueno, sí, hay que bajar un poquito ahí para pillar el punto de interés. ¡Ah, aquí está el boss! Estoy quemando cosas. Ah, sí. Completamos primero el corazón ahí. No había más cosas para explotar. Terrible. Yo sé que había más cosas. Nice. Antes voy hacia el otro lado ir más kaboom. Ahí está. He encontrado más cosas para quemar. Vale. Le voy a quemar su suministro. Qué orgullosa me siento, los niños haciendo kaboom. Sí, y quemando. Mucho crimen de guerra. Vale. Me parece que han completado. ¿Me lo llevas a la esquema? Atenta. Eh, sí. No, no, sin prisa. ¡Ah! Sí, pero me llevan la can, tranquilo. Por de Horathi. Ya estoy ya abajo, coño. ¿Y en plan dónde están? Eh, sí. hay un boss acá abajo y aquí es el punto de interés el día que levanten una chapa y comandé en el mundo contra el mundo lloraré porque la juventud es y me iré a llorar sonriendo en el sofá con una cerveza mientras hago de vigilia y aquí hay uno chiquito antes y aquí el veterano esto creo que hay que ponerse no cerca de la orilla porque te puede empujar al agua pues ya me he caído yo solo yo 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 Pega, pega, pega. Ya levantamos chefa en mapa rojo. Creo que se me pierden. Es la primera norma, está en chefa. Ya eso dije, necesito gustos audios de chefa, chefa, chefa. Tienen guías de mundo contra el mundo en youtube si se pierden. No lo tengo, está en la nube de stream elements. Les hice una ruta por los dragones de mapa rojo detrás de España. Venga, es cierto. Bien, confío. Jefe muerto, punto de interés completado. Venga, que ya no queda nada. ¿Dragones? WTF, eso no lo he visto. Hoy le enseñé a Walter a usar su ladrón en piedra niebla. Sí. Cierto, cierto. Eh, pero que historia. Espera, ya tienes otra vez que meterlo de historia. Llevales al lobo de NN a hacer la reverencia. Detrás de España mapa rojo hay dragones y punto de héroe. Cierto. Espérate, se me ha largueado el Diffon, ¿no? Se está yendo solo. Se está corriendo solo. Se va a la deriva, ¿no? Que no, Dios. Su conexión es irregular. Uy, es bueno, se prueba ahí. No, no, sigues continuando. Yo te veo aquí, está ahí en la pared. Uh-huh. De tu ahí. Hubo un problema con GeForce, ¿no? ¡Eda! ¿Estás buggeo? Se paró. Aparte de la gráfica son las 10 y cuarto, te ves y con directo. Ahí estoy. Ahí estoy. A ver, aquí tengo... Cositas por aquí, voy a desactivar. Potify no... Pues evidentemente lo que piso mapa rojo. Estos son azul y verde. Yes, el mapa rojo me gusta mucho. También nos hice hacer el salto de obsidiana, cierto. Y yo lo detesto. Por eso en la medida de tiempo estoy eternos. Otra bien, Sina bien... Y Lycan llorando. Hombre, el arma ha sido grande, un char. Ay... Tío, que Lycan... También soy bastante grande. Encima... Que no se lo llega a pasar Snape, le quita 100 puntos a Gryffindor. Ay, señor. Ahí, ahí. Puzles de salto y el gato mandante. Eh... Te pregunta... Litro... Eh... ¿Diciste el Mesmer? O... ¿Ladrón? Lycan, dice. Lycan es Elemental... O Necromante. Sí. Ah, y... Retornado Dobby Free. Cierto. Eh... Dobby 3 las drogas. Ay, señor. Eh... Era Water que es... Eh... Ladrón, sí. Un Nord ladrón. Es que se hizo... Un Rebe Asura para puzles de salto. Y le dije a... Que Mesmer o... No era ron. Era mejor por los portales. Uh-huh. Hmm. Ah, ese es... Retornado. Retornado. Se llama Dobby. Eh... Le falta hacerse Mesmer. Eh... Que no me acuerdo que... Transmitir... GeForce No. Y abrí Opera... Me ha sido agarrar el PC. Vaya. Vale, pues no lo tenéis entonces. Eh... Eh... No sé que tiene Opera... Contra GeForce No. Ahí está. ¿Listos para continuar? Correcto. Oh, venga. Esa es la colección que acabamos de hacer. Y ya ahí le enseñaré Richard. Antaño se cobraba por los portales en puzles de salto. Ahora la peña se hace la buena persona. Oye. Cierto. Yo no he visto que me cobran ni una vez. Cierto. Tengo mesmerse en pruebas de salto. Está bueno. No. Ah... Con razón tienes tanto oro, Uma. Ahora entiendo. Mmm... De ahí el dinero. Mmm... Bueno, wey. Joder con las propinas. Verdad. Eh... Nunca cobro, pero me dan la voluntad. Un día me dieron 20 oros. Chale. Bueno, weyes y cuellas. Me voy a entrenar, que ayer volvimos a ganar el Podium Español. Perfecto, Litro. Su orden de entrenamiento. Suerte, Litro. Joder con las propinas. Claro. Creo que este se va a arreglar fácil este corazón ahí. ¿Qué hay que hacer? Eh... Recoger placas de perro. Destruye el equipamiento de los Modnir. Mata a los centauros y libera a los prisioneros. ¿Para qué son esos? Un día te contaré un cuento subida a mi rodilla y tendrás que traerme una cerveza. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh... Como cuando los papás suben a su hijo en la rodilla y les cuentan una historia. Ay, señor. No soy chiquita de tamaño. De bolsillo. De bolsillo. Pero ríe. Chiquita. Jajajaja. Jajajaja. Venga, aquí. Estos aquí. Para el corazón. ¿Dónde? Ah. Tenemos que estar en medio jodidos. Arriba hay más. Venga. Bueno, aquí hay un... Aquí. Vale. Ay, mira. Aquí hay un prisionero. ¿Dónde? Aquí. Aquí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy aquí? Alá. Eh... Estás aquí al lado mío. Ah, ahí estás. Pero esto no podría ir perfectamente a escalar, ¿no? Estoy bailando. Eh... Eso dijo ella hasta que se pasó el... Vale. Terrible. Como ahora que llegué me habían cogido mi silla a mis pies en el aire. Jajajaja. Jajaja. No quiero. A ver. Vale. Aquí hay esto de armero. Mido 1,64. Y yo que mido 1,62 me gana por dos centímetros. Por ahí. Ya casi tienes el corazón. Y yo voy con la mitad. Soy tamaño Asura. Jajaja. 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 La novia Asura. Jajaja. Sí sigue encerrado. Sí, sigue encerrado el pobre. Ah. Iguale. Pero vamos a ver. Si hemos roto derecha porque sale por el... Jajaja. 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 No voy a cuestionar sus métodos. Solo el resultado. Jajaja. 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 A Don Morricos lo acaba de una. La compresión vuestra sí. Jajaja. Jajaja. Y yo no sé cuánto mido. Coges un metro, Lycan, y ya está. De qué pereza vas a dar un metro. ¡No me diste a mí debajo! Terrible. Ya veo que tengo que coger la llave. Ay, Dios mío. Y sacar varias maletas. Creo que Uma sí sabe. Jajaja. Jajaja. Proyan 1,90. Sina 1,80. Cocu 1,85. Lycan también es alto. Lycan que te quejas mucho. Es una que dejo y eso no lo sé. Es tu bando Water, que es el más bajito. Jajaja. Es tu bando Pepito. Water es ya. 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 Voy, voy. Ay, nada. Tendré que ponerme los tacones ahí. Jajaja. Las plataformas. Las botas esas de Dark Keto. Jajaja. De Marilyn Manson. Ay. Los zancos estos. No sé si... Los zancos también. Sí, sí, los zancos. Eh, los tacones de sábado. Como los que usan en los circos y eso, ¿no? Jajaja. Ay, yo digo los tacones de sábado noche ahí. Jajaja. 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 Bueno. Los tenemos el corazón, ¿no? Sí, vale. Jajaja. Ay. Ok. Que no salga una llave de premio. Water es una gotita de agua. Chito, chiquito. Terrible. Water Emo. Bueno, a ver, yo me refería a otra cosa. Exacto. Me refería a otra cosa, pero bueno. Jajaja. Ay, finis, finis. Llamarito. No. No. ¿Qué más queda? Acá arriba ya, se supone. A ver si no nos brincamos nada. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué suele pasar? Ya, a ver. Mira, soy un punto de héroe. Creo que es el último. Aparte insane. Bueno, mira, es lo que tiene, ¿no? Chao, 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 chao. Otro dejo ahí abajo. Chao, 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 dice. Chao, 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 chao. Eh, hable bien, ha estudiado. Ni, 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 ni. Quiero saber fallar. ¿Ves? Desafío de héroe. Y... Y nos hemos saltado algo, creo, ¿no? ¿Qué te digo ahora? Ok. Nos hemos saltado una vista. Terrible guía chino. No, terrible no, eh. Guía chino. Oh, no, no. No, 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 no. Acá, caló un poquito más, ándale. Ah, aquí donde nos quedamos antes, aquí parados. Aquí, mira. No, no, yo tengo todo menos un punto de... Un tongo. Un tongo. Un tongo. Sí, me falta un spawn. No será... Una ruta. Este de aquí, que acabo de marcar, Lecan. Espérate, espérate. Estoy escuchando mucho ruido. Sí, que antes me gustas poner aquí a él. El bicho de este. Ahí. A ver, te digo. Sí, eso es justamente. Ya ves. No me avisa, fu... Pero le dije... Me acuerdo, Lecan. No me avisa. Me acuerdo, ahí dije... No me avisa. Sí. No me avisa. Sí. No, no me avisa. Sí. No, no me avisa. No. ¿Y dónde está la visa? La vista... ¿A mí te falta? No, la visa no. Usted está haciendo la visa. Ahí mismo. Aquí al lado. A mí al lado de ese punto. Yo... Caminar. Eh... A ver, pero... Sí. A ver, ven para acá. Aquí en la punta de ruta que te sepa. No, no, quiero. Vamos un pequeño. Terrible. Venga acá. Que venga. Eh... Visa o vista. 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 Está diciendo todo el rato visa que sí. Qué joder. Terrible. Pues abre bien. ¡Hablo bien! ¡Hablo bien! ¡Hablo bien! ¡Sí sé! ¡Sí sé! Lo probé con diez matemática. ¡Hablo bien! ¡Hijo bien! ¡Hijo! Vale, ya lo tengo todo. ¡Quiero saber fallar! ¡Ay! Tremendo. Entonces, la vista está... La vista sí la tienes, ¿no, Laica? Sí. Vale. Si, me han dado una llave en el cofre de un neón. Oh, qué buenas. ¿Puedes cofres en tu banco? Eh, no. Venga pa' acá, pa' acá. Asturiano, hable bien. Ay, terrible. Ah, ahora sí que sí, cien por cien. Y también me han dado una llave. Sí, perfectamente, le voy a mandar un cofre a cada uno. Y sí, también tengo aquí un cofre de león, así que perfecto. Ah, te mando uno a la... Y me he quedado ahí... Sin recicladores, otra vez. Pero compré una fila entera. No, no lo digo de broma, de verdad. Ya, 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 ya he visto que me tienes ahí un metal yoko lleno de... De recicladores, de los pipos. Pues en el terreno tengo endofiras. A ver, Lagan, te mandé un correo ahí en el juego, para que abracen, cobrecito. Gracias. A ver qué te sale. A ver. A ver. A ver. A ver. Voy a abrir yo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno. Algo es algo. Menos de una roca. A ver. Bueno. Ya son las diez y media. Bueno. Tú, Lagan, que no tenías clase mañana entonces, ¿no? Era... No, mañana estoy libre. Y me... Y me libro de... Y me libro de formación y orientación laboral. Se la que fue... Es un coñazo. No lo dudo. Te comprendo, Lagan. Y es que encima dos horas y hasta las tres de la tarde. Encima dos horas. Que no aguantaba ni yo ni nadie de clase una hora. Bueno, cada cinco de cinco minutos. Joder. Pues nada. Mmm... Te mando un hombre. Espere. Ok. Joder. Las diez y media. Ya. Claro que mucha hambre no tengo. Así que... Tampoco era mucho problema. Ahí... No tengo ningún lugar directo. Encima que empecé tarde. El espíritu está trabajando. Está haciéndole trabajar... La de chambear. Eh... Trabajarte lo sabes. Eh... Señor. Muy bueno. ¿Quién es? ¿Por qué tiras rocas? Ah, no son martírios. Claro. Me siento aquí. Jeje. Eh... Le la acompaño. Hmm? Tesiro... Barra baja... RX. Es muy lindo este amigo. Vale. Vigan, ¿preparas ahí la raid? ¿Vis? Eh... Ay... Ay... Ahí está. Perfecto. Ni tan mal. Pues nada. Nos vemos en el siguiente directo. Supongo que mañana... ¿Y qué día de mañana ni de? Eh... Eh... Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.